Bienvenidos a esta sesión pública de presentación de candidatos y propuestas que se celebran en el marco de la asignación del rector de la Universidad Nacional de Colombia para el periodo 2024-2027. Agradecemos a los miembros de la comunidad universitaria que nos acompañan hoy a través de esta tarde conferencia de la Sede de Presidencia Nacional, Sede de Amazonía, Sede de Orinoquía, Sede de Caribe y Sede de Tumaco. Les contamos además que estamos originando nuestra transmisión desde la Meroteca de la Sede de Bogotá. En la primera parte de la sesión de hoy, cada uno de los candidatos dispondrá de tres minutos para la presentación de sus programas. Iniciaremos ese orden en el número que han tenido asignado para este proceso. Sin embargo, antes quiero recordar a las sedes, a recomendarles, vamos a tener en la segunda parte una sesión de preguntas originadas desde cada de la sede. La convocatoria es que en cada sede se pida a los asistentes que formulen una pregunta y después en cada una de ellas se haga la selección de una pregunta, pues como al azar, para formularla en la segunda parte. En la segunda parte pues habrá una pregunta por cada sede que será resuelta por cada uno de los candidatos. Entonces, para que por favor en las sedes coordinemos esa parte para la segunda parte de este evento. Gracias. Entonces, iniciamos con tres minutos para la presentación de los programas de los candidatos. Empezamos la primera presentación a cargo del profesor Leopoldo Alberto Múñera Ruiz. Buenos días y muchas gracias por su asistencia. El programa que hemos elaborado está articulado alrededor de dos ejes. El primero, el derecho fundamental a la educación que va a ser consagrado en la ley estatutaria y el segundo, el bien común del conocimiento. En esa perspectiva, hemos desarrollado ocho puntos. El primero, liderazgo en la educación superior colombiana, lo cual implica al mismo tiempo liderazgo social en el debate nacional y con propuestas para todo el país y también, desde luego, un liderazgo académico que consideramos que ha perdido la Universidad Nacional. El segundo punto del programa es la autonomía y democratización de la vida universitaria, que exige una democratización institucional de la vida universitaria, pero también equiparar las diversidades, que esto se tomará en otro punto. Este es un debate para adoptar la democracia, hay que hacerlo por mecanismos democráticos. El tercer punto, que está relacionado con el anterior, es unidiversidad, es el reconocimiento de la diversidad territorial y regional que tiene la universidad en cada una de las sedes, pero también el reconocimiento pleno de la diversidad cognitiva, de las áreas del conocimiento. Que ninguna área de conocimiento se sienta marginal, que podamos trabajar las artes, que podamos trabajar las ciencias humanas, las ciencias naturales, las ciencias exactas, el conocimiento tecnológico, una aceptación en condiciones de igualdad de las diferentes áreas. Y el cuarto punto, es reconocimiento para la igualdad, que tiene una política clara en términos de igualdad de género, de reconocimiento de la diversidad sexual, de reconocimiento de las discapacidades y capacidades neurodiversas, y hay una serie de planteamientos en este sentido, pero aclarando que hay una transversalidad de la política de género en todo el programa. En quinto lugar, planteamos trayectorias académicas diversas, cómo se debe diversificar el ingreso a la universidad y la salida de la universidad, cómo debemos trabajar carreras tecnológicas, cómo debemos trabajar también la parte pedagógica y carreras pedagógicas, pero además, cómo debemos trabajar las carreras que se necesitan territorialmente, no imponer desde las sedes andinas carreras ni currículum que no son pertinentes para los territorios. El sexto punto del programa es un bienestar, un bienestar para todos los estamentos de la universidad, un bienestar que, insisto, tiene una transversalidad en términos de género, un bienestar que empieza con la no precarización de los trabajadores administrativos y de los docentes ocasionales, pero además que está basado en economía solidaria. Y quedaron dos puntos pendientes, pero respeto el tiempo. Me imagino que es así como se debe proceder. Muchas gracias. Los y las invito a que lean el programa para ver los dos puntos que quedaron pendientes. Continuamos con el profesor Moisés y Alfonso C. T. Castillo. Muy buenos días a todos los miembros de la comunidad universitaria. Para mí este es un espacio de mucho valor. Ya sabemos todas esas señales confundidas que hay alrededor de mi candidatura, pero se alegro que podamos avanzar y presentar a todos los candidatos sus propuestas con rigor, con respeto y entendiendo que este es un proyecto nacional. Nos interesa el país. Una primera aproximación a estos temas es que nuestra universidad nacional debe retomar ese liderazgo a nivel nacional e internacional. Entonces me estoy comprometiendo a posicionar unos temas de frontera. Eso lo hice con colegas en México, lo hice en Nicaragua y espero traerlo para nuestro querido Colombia. Otro punto clave para nosotros es revisar esos beneficios previos que hemos perdido dado a las políticas tributarias y cercadas o no cercadas que nos han ido lacerando nuestros ingresos medios. Hablo en términos concretos en que los profesores podríamos ser pares evaluadores de revistas privadas o para agencias privadas. Ese beneficio lo hemos perdido. Hemos perdido a partir de la reforma tributaria 1 del doctor Duque perdimos técnicamente la prima de Navidad. Entonces quiero que el Consejo Superior me apoye para recuperar esos beneficios previos perdidos para no hablar de la retención en la fuente que nos acaban también de imponer. Otro tema crucial para mi propuesta y aquí me voy a detener un poco es la creación de la vicerrectoría del estudiantado. Una vicerrectoría del estudiantado que sea multifacética en todas las sedes muy operativa y muy concreta. Tres puntos son claves en este ítem. Uno, atender de manera rápida todos los problemas mentales de nuestros muchachos de nuestros estudiantes. Las cifras iniciales que hay sobre la ideación suicida son para asustarnos. Hay una investigación en curso de la psicóloga Ángela Caro Delgado que nos dejarían asustados. Hay que trabajar rápido en esa dirección para que nuestros estudiantes tengan un bienestar mental. Muchas gracias, profesor C3. Continuamos con el profesor Germán Albeiro Castaño. Buenos días a todas las sedes de presencia nacional. Soy candidato a la rectoría con el número 3. Soy profesor de la sede Manizales. Llevo más de 30 años en la universidad. Durante este tiempo he podido recorrer la sede de presencia nacional. He caminado sus salones, sus pasillos. He conversado con profesores, estudiantes, personal administrativo y egresados. Lo que me ha permitido conocer de cerca sus visiones, sus necesidades y preocupaciones. Soy conocedor del papel estratégico que juega en la sede de presencia nacional en el territorio. La manera como se acercan a la sociedad y sus problemáticas. El conocimiento de la U, de sus normas, estatutos. Pero ante todo, como es por dentro, dado por mi experiencia directiva como decano y como vicerector, casos que he demostrado que se pueden lograr resultados que impactan la sociedad. Me siento muy orgulloso de haberlo hecho por nuestra sede en Manizales y unido a mi capacidad de visión universitaria quiero ponerlo al servicio de la universidad como rector y transformar la universidad. Por ello, Germán Alvero Castaño, como rector, la U será líder en la discusión de los problemas nacionales y sus soluciones. Líder en lo académico, a pesar de las noticias de ayer, no nos dejan bien parados en términos de las publicaciones científicas. Una universidad descentralizada, empoderando a los actores académicos de cada sede. Defenderemos la autonomía universitaria de la reforma a la Ley 30. Haremos una profunda revisión de los sistemas tecnológicos ARA, ERMES, KIPU y SIA. Desarrollaremos una estructura de alto impacto para la academia. Tumaco ya desató el nuevo Gordial y lo acompañaremos con la asistencia técnica desde la web central en la construcción de la sede. Sabemos de sus dificultades para los gastos de funcionamiento, que es un problema en toda la sede de presencia nacional. Lo solucionaremos. La cooperación internacional y los recursos con el Sistema Nacional y el Sistema General de Regalías son vitales. En la uniroquía realizaremos el plan maestro de infraestructura, que lo sabemos hacer, para marcar el norte. Se han realizado obras importantes como el obra de talleres, escenarios de proyectos acuáticos, entre otros. En Caribe, los recursos conseguidos por más de 100 mil millones de pesos son una muestra de que verdaderamente se puede gestionar. El jardín botánico tendrá que ser un referente importante para propios y visitantes. Apoyaremos sus adecuaciones y construcciones. La Amazonía ha hecho un esfuerzo muy importante en la ejecución presupuestal de los 9 mil millones de pesos. En lo académico, hay cada una de las sedes a una incorporación de profesores para atender el PIC, el plan de incremento de la cobertura. 11 profesores para Amazonía, 7 para Caribe, 13 para Origenoquía, 19 para Tumac. Los PAES y el PEAMA serán un punto central de mi propuesta rectoral. Avanzaremos en el bienestar universitario hacia programas del PAE, programas de administración escolar, residencias universitarias, cero a las violencias basadas en género y un tema de salud mental para toda nuestra comunidad. universitaria. Quiero que las sedes de presencia nacional jueguen un papel importante en el territorio como lo es para la internacionalización. Muchas gracias. Número 3 en el tarjetón. Muchas gracias, profesor Castaño. Continuamos con el profesor Jairo Alexis López. Buenos días. Soy Jairo Alexis López, me quedo llanos, llegué desde la región a la Universidad Nacional. Soy pregrado, maestría y doctorado en la Universidad Nacional y llevo 26 años como docente y candidato hoy a la rectoría. Bien, como venía diciendo, he podido trabajar de cerca con las sedes, especialmente con Tumaco, Arauca y San Andrés, donde pude llegar con espacios de reconocimiento para la paz y apoyar en diferentes aspectos la región. Aún sigo trabajando con la sede Tumaco en temas de nuevos enfoques formativos para la ciencia. Nuestro programa, y digo nuestro porque esto es un trabajo en equipo, tiene cuatro elementos, tres ejes y un elemento transversal, siempre reconociendo la diversidad de la universidad nacional. Los ejes, la UNAL se transforma para transformar, la UNAL se comunica con propósito y la UNAL es eficiente y participativa. El elemento transversal, la construcción de paz. ¿Qué significa todo esto para la sede de presencia nacional? La UNAL transforma vidas. Muchos de ustedes seguramente lo sienten y lo viven a diario. La principal contribución de las sedes de presencia nacional son precisamente ustedes, nuestros estudiantes. Pero necesitamos acompañarlos, mejorar su acompañamiento académico y de bienestar. Debemos procurar incluir más estudiantes de las regiones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dos puntos. Reforzar el PEAMA y los programas curriculares académicos con enfoque territorial. El PEAMA ha sido ejemplo y debemos reforzar ese acompañamiento para que podamos tener mejores cifras en las regiones de estudiantes. Además de tener un plan de retorno anclado a la investigación en región, trabajos de grado, tesis, proyectos de extensión y de investigación. La UNAL se comunica con propósito. En las sedes de presencia nacional ellas se integran a los actores locales con pertinencia en su investigación y extensión. Nuestra apuesta creación de nodos territoriales que actúen como puntos de engranaje para el desarrollo de la investigación y extensión pertinente en municipios de interés de la sede. El tercer eje, la UNAL es eficiente y participativa que se traduce en las sedes para hacer la gestión más amigable, una gestión financiera efectiva en un modelo descentralizado. Las sedes deben ser autónomas en su gestión y responder eficazmente a las necesidades de su entorno. No podemos replicar las burocracias de las aves andinas. Las sedes de presencia nacional hay que mejorar deliberadamente el bienestar con acompañamiento económico, psicosocial, condiciones dignas de salud, física y mental, acompañado de un fuerte acompañamiento en sus traslados a las sedes andinas. La construcción de paz es nuestro elemento de contexto nacional. Las sedes contribuyen y tenemos el fondo de extensión solidaria para poder apoyar más soluciones co-construidas con el territorio. Tenemos una universidad para los que estamos, necesitamos una universidad para los que no han llegado. Construir academia en la sedes de presencia nacional es construir país. Gracias. Muchas gracias, profesor López. Continuamos con el profesor Juan Pablo Duque Calles. Buenos días. Mi nombre es Juan Pablo Duque, soy arquitecto, graduado de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Manizales, con una maestría en filosofía con énfasis en epistemología de la ciencia y doctor en historia en la Facultad de Ciencias Humanas de la sede de Bogotá. He sido profesor 14 años en la sede de Manizales, 9 años en la sede de Medellín, en la sede de Manizales fui vice decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura durante 4 años en la sede de Medellín, fui decano de la Facultad de Arquitectura también durante 4 años. En este ejercicio como decano el Consejo Académico me delegó para ser parte del Comité Académico Administrativo de la sede Amazonía. He trabajado como investigador en los últimos 25 años con comunidades indígenas de la Sierra Navada de Santa Marta, los Cogu y los Arhuacos, los Guaunantes y los San Juan en el Chocó con comunidades NASA del suroccidente colombiano. He participado en investigaciones en comunidades raizales de San Andrés, en comunidades de la Amazonía, con comunidades afrocolombianas del Pacífico caucano y con comunidades campesinas del Eca Veteo. Este conocimiento del país y de la universidad me permite plantear una propuesta transformadora realmente de la universidad, una universidad que reconozca por primera vez que se trata de jueces con contextos completamente diferentes, con situaciones diferenciales que toca enfrentar con una necesidad de una autonomía responsable a través de una transformación en la gestión. Tres puntos principales, la transformación del conocimiento, la gestión desde los territorios y la gestión de la gobernanza. Como punto central de esta propuesta está el pensar la universidad desde la periferia hacia el centro y no como se ha hecho durante toda su historia desde el centro a la periferia. Estoy completamente convencido de que para liderar esta universidad debemos tener primero un conocimiento pleno de las realidades diversas del país y también de las complejidades divergentes de la propia universidad en el marco de un objetivo común y permanente que es la universidad. Para eso inclusive planteamos como elemento central también de esta propuesta el hecho de condenar todo tipo de violencia que unere la dignidad de las personas integrantes de la comunidad académica y también el reconocimiento de que como profesores de la Universidad Nacional de Colombia tenemos que hacer ser partícipes de todos los procesos involucrando inclusive figuras que nos permitan traslados temporales para que podamos aportar en procesos de investigación extensión y docencia en cada una de las series. Muchas gracias. Gracias profesor Duque. Continuamos con el profesor Raúl Esteban Sastre de Cifuentes. Muy buenos días para toda la comunidad universitaria. Mi nombre es Raúl Sastre de Cifuentes. Soy médico cirujano plástico subespecialista en cirugía de la mano y microcirugía, exdecano de la Facultad de Medicina y director científico fundador del Hospital Universitario Nacional. Estamos en una era de cambio y está proyectado el mayor incremento presupuestal para la educación en la historia del país. Por otra parte tenemos la amenaza del cambio climático a la que debemos responder. Por eso llamamos esta plataforma de trabajo UN por la vida. La universidad tiene que estar al servicio del país, sus habitantes, la biodiversidad y el ambiente. Pensando en el contexto de la docencia y la investigación, en una era de fortalecimiento de lo público estatal, hay que gestionar los recursos para reparar y ampliar la infraestructura de nuestras sedes y aumentar la planta docente. Así podremos superar el déficit de cupos en las asignaturas de pregrado y formalizar a los docentes ocasionales. Seguiremos siendo el primer centro de investigación mediante convocatorias, becas y gratuidad de los posgrados. También hay que avanzar en democratización, participativa, de acceso y de permanencia. Tenemos que acortar las brechas de género territoriales, etnorraciales y de capacidades diferentes. La equidad tiene que ser una meta estratégica. Daremos más recursos al Comité de Asuntos de Género para que pueda combatir más eficazmente las violencias y exclusiones. El bienestar universitario ofrece condiciones indispensables para la formación profesional y vida universitaria. Gestionaríamos financiación para un bloque de residencias universitarias. Democratizar también es descentralizar. Proponemos que se oferten más programas completos en la sede de presencia nacional, que la sede tomó a confiar referente en ciencia y tecnología para todo el litoral pacífico, que la sede Amazonía cree programas en cooperación con Brasil y Perú, que la sede Orinoquía potencie todo el desarrollo agroindustrial y la sede del Caribe todo su potencial en mantenimiento de la biodiversidad y la biología marina. Debemos apoyar a las universidades públicas, regionales e instituciones tecnológicas para fortalecer los procesos de la economía popular. Es urgente renovar la obsoleta infraestructura digital, mejorar la conectividad Wi-Fi y cambiar los sistemas de información como el SIA. fundaremos un centro de pensamiento transdisciplinar sobre inteligencia artificial que involucre las ciencias, las ingenierías y las humanidades. Estamos comprometidos con los acuerdos de paz. Muchas gracias, profesor Rastre. Continuamos con el profesor José Ismael Peña Ríos. Buenos días. Los invito a que tejamos colectivamente una universidad que consolide su liderazgo en la construcción de un país en paz, más democrático, más igualitario y con mayor justicia social y que actúe de manera eficaz contra la amenaza del cambio climático y las violencias basadas en género. Una universidad que coopere con otros agentes del sistema educativo para la solución de los problemas y retos de las regiones, de la nación y del planeta. Una universidad equitativa y sin hambre donde cada persona pueda desarrollar sus capacidades, se reconozcan sus singularidades, fortalezas y sus limitaciones. Para ello, primero, haremos posible una transformación académica para el futuro con diferentes trayectorias de formación que incluyan el aprendizaje basado en problemas y proyectos, más internacionalización, doble titulación, el aprovechamiento eficaz de la tecnología y un peama invertido donde los estudiantes de todas las sedes puedan hacer movilidad en las otras. Eliminaremos la asignación de turnos por papi, cupos suficientes para todas y todos son garantía del derecho a la educación. Segundo, haremos posible una universidad más local, más regional, más nacional y más internacional. Lideraremos la misión coreográfica del siglo XXI como un programa de investigación acción participativa donde se reconozca nuestra nación desde diferentes dimensiones sociales. fortaleceremos la investigación regional intercedes e interinstitucional, implementaremos programas de voluntariado estudiantil y ampliaremos nuestra cobertura de formación con nuevos recursos que garanticen docentes, personal administrativo, bienestar e infraestructura. Tercero, haremos posible una universidad con más bienestar y más participación. Crearemos la vicerrectoría para el bienestar y la vida universitaria, el Instituto Nacional de Investigación en Género e implementaremos un plan para la prevención, atención y erradicación de las violencias basadas en género. Ampliaremos anualmente un 20% la cobertura de todos los apoyos de bienestar con políticas de residencias universitarias, de alimentación saludable, de salud mental y de cultura y deporte. Crearemos el Congreso Universitario que promueva la democracia participativa soportado en un sistema de gobernanza abierta. Cuarto, haremos posible la innovación institucional, simplificaremos los procesos institucionales, elevaremos a rectorías las direcciones actuales y vicerrectorías y promoveremos una cultura académica administrativa más humana donde las decisiones se tomen colectivamente y no en el nivel nacional. José Ismael Peña, número 7 en la consulta. Muchas gracias profesor Peña. Continuamos con el profesor Jorge Eliezer Córdoba Maquilón. Soy Jorge Eliezer Córdoba Maquilón, el profe Maquilón, profesor titular en dedicación exclusiva con tenencia de cargo. Soy del municipio de Vigía del Fuerte que queda a las orillas del majestuoso Río Atrato. Soy de la Colombia profunda, conozco los territorios y salí de Vigía del Fuerte y llegué a la Universidad Nacional en mi casa. Yo soy de las entrañas de la Universidad Nacional de Colombia, cuatro veces egresado como ingeniero civil especialista en vía, una maestría en ingeniería de infraestructura y sistema de transporte y un doctorado en ingeniería de sistema. Hice mi estancia postdoctoral en la Universidad de California en Berkeley de Estados Unidos. Además, soy psicólogo y soy especialista en psicología organizacional en la Universidad he tenido la oportunidad de estar en diferentes cargos, varias veces el director del Departamento de Ingeniería Civil, secretario de Sede, vicerector de la Sede de Medellín, encargado y muy importante representante de los profesores ante el Consejo de Sede. La Universidad Nacional de Colombia construye nación a través de la generación de conocimiento científico y es aquí en la Universidad Nacional donde vamos y queremos ser rector para trabajar los siguientes puntos. Son cinco ejes fundamentales. Estamos trabajando para llevar educación superior a los territorios con calidad y con pertinencia para que la educación superior sea un derecho fundamental. Vamos a trabajar para generar un sistema de bienestar, un sistema de bienestar intercultural incluyente donde vamos a fortalecer la residencia, aumentar los cupos, las de residencia y de alimentación. Esto necesita un nuevo liderazgo, un liderazgo participativo, compartido e intercultural donde el poder no es para poder sino para empoderar a los demás. Yo me identifico con la filosofía del Ubuntu en ese sentido donde hay más respeto, empatía y tolerancia. Así que acompáñenme en la consulta, soy el número ocho para ganar la consulta, necesitamos trabajar por nuestra universidad y un aspecto muy importante de las sedes de presencia nacional. Yo soy de la región, yo conozco la región, vengo de allá y quiero trabajar por la región a través de las sedes de presencia nacional. Necesitamos fortalecer el personal administrativo, necesitamos mejorar la conectividad, la infraestructura física, fortalecer los sistemas de bienestar y algo muy importante, necesitamos ayudar a construir paz, necesitamos ayudar a transformar la realidad económica y social y cultural de este país a través del trabajo que debemos hacer en la sed de presencia nacional. Hasta aquí estamos dispuestos y con todas las pilas, la energía, la disposición, la determinación para trabajar por nuestra amada Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias, profesor Córdoba. Quiero recordarle a los asistentes en las sedes para que vayamos preparando la selección de la pregunta que cada una de las sedes va a realizar ahora que culminemos esta ronda y iniciamos la segunda parte de nuestro evento. Continuamos con el profesor Giovanni Franco Sepúlveda. Buenos días, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien ahí? Buenos días a toda la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Colombia. Soy Giovanni Franco, número 9, en el tarjetón. Nuestra rectoría va a hacer énfasis en una gerencia con eficiencia y transparencia de los recursos. Mi formación académica siempre ha estado ligado a lo público, a lo público desde la escuela y el bachillerato y a lo público desde mis estudios de universitarios como ingeniero de minas y metalurgia, como magíster en economía y como doctor en ingeniería de la facultad de minas. En la experiencia docente que he tenido hace énfasis en los fines misionales que tiene la universidad y que tenemos todos los profesores de las diferentes de la Universidad Nacional de Colombia. Me he destacado en la docencia, en la extensión tanto remunerada como solidaria, no le temo a la extensión remunerada ni tampoco le temo a la extensión solidaria y en investigación en la antigua conciencia sin lo que se llama ahora minciencias. En el último año y medio tuve la oportunidad de ser viceministro de minas del país mi aula pasó de 500 estudiantes de ingeniería de minas en la facultad de minas a 50 millones de habitantes en todo el territorio nacional. La propuesta que traemos para ustedes se fundamenta en la universidad del conocimiento, se fundamenta en la universidad de la innovación y se fundamenta en la universidad de la sostenibilidad con los territorios en paz. ¿Qué pretendemos? Parece que se nos olvidó el proceso mundial que acabamos de vivir con la pandemia y pretendemos mejorar la cobertura de nuestros aspirantes a la universidad y cómo mejoramos esa cobertura con algo tan sencillo que es la educación telepresencial, la educación híbrida, la educación online o mal llamada educación virtual. Vamos a incrementar los niveles de bienestar universitario vinculándolo también a lo que hablaba anteriormente con la pandemia. La salud mental y la salud física van a ser parte importante de nuestro programa y vamos a respetar con profundo honor los derechos adquiridos de todos los de toda la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Colombia. Yo los invito a que voten por Giovanni Franco número 9 en el tarjetón el próximo 12 de marzo y saludo especial a los casi 3.000 empleados administrativos que tiene la universidad a lo largo y ancho de todo el país. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias profesor Franco. Y finalizamos esta ronda con el profesor Carlos Humberto Mora Bejarano. Buenos días. Soy el profesor Carlos Humberto Mora Bejarano de la sede Palmira nacido en Palmira y como rector 2024-2027 en sinergia con todo el talento humano de la universidad vamos a potencializar las capacidades de transformación e innovación de nuestras sedes en todo el país utilizando en este proceso todos los aspectos relacionados con equidad de género justicia social y construcción participativa para elevar los indicadores de bienestar en nuestra amada Universidad Nacional de Colombia y por ende impactar el crecimiento del país. Lo anterior enmarcado en los cuatro macro direccionadores y cuatro escenarios de universidad contemplados en el plan estratégico institucional Play 2034 tengo la convicción que nuestra alma mater debe crecer desde los territorios consolidando la idea de multisedes con autonomía en temas de planeación e infraestructura una vez que este aspecto fortalecerá la Universidad Nacional de Colombia como un todo. Yo soy profesor de la disciplina de termodinámica hace 18 años soy ingeniero mecánico de la Universidad del Valle con maestría y doctorado en termodinámica avanzada en la Universidad de Sao Paulo en Brasil y creo cuando pienso en el crecimiento siempre pienso desde mi área el conocimiento que es la termodinámica que es el análisis exergético que tiene que ver con aprovechar el potencial y el potencial de nuestra sed de presencia nacional es grandísimo entonces lo que haré como rector es hacer un estudio de ese potencial que tienen para partir de ahí del conocimiento de los propios profesores de los propios estudiantes de la sede de frotera que generar ese crecimiento para eso necesitamos también gestionar recursos para poder invertir en temas tan importantes como y neurálgicos como la paz el uso de la tierra la generación de energía limpia y el cuidado del medio ambiente en mi rectoría apoyaré la creación de nuevas facultades y programas académicos para cada una de las sedes las cuales responderán a las necesidades del entorno visando la ampliación de cobertura considerando la pertinencia y el impacto regional soy el primer profesor en la historia de la universidad nacional soy un profesor de la sede en candidatizarme a la rectoría de la universidad y eso es una muestra de la justicia social porque estoy en igualdad de condiciones a todos los candidatos que nos encontramos en esta mañana aquí invito a todos los miembros de los tres estamentos que comparten este sueño conmigo de crecimiento y especialmente a aquellos que no se identifican o no pertenecen a un grupo fijo o corriente ideológica dentro de la universidad igualmente a aquellos que su mundo ha sido escuchada a que me acompañen y construyan conmigo la universidad que queremos con sentimiento de afecto su rector el candidato es a la rectoría muchas gracias muchas gracias profesor Mora y con esta dimensión adelantamos ya la primera parte de este evento agradezco a los candidatos el buen manejo del tiempo en la segunda parte recibimos entonces las preguntas planteadas desde la sede de presencia nacional en cada sede los encargados han recopilado o están recopilando las preguntas del auditorio pero hay que seleccionar entonces una de ellas para que sea para para que cada uno de los candidatos las respondan no sé si ya algunas de las sedes tienen ya lista la pregunta buenos días desde la sede ya tenemos unas preguntas en la urna voy a pedir a alguien del auditorio que nos saque una pregunta de la urna ya me pongo en frente de la cámara para poder para que ustedes revisen el proceso me permiten dos minutos alguien que quiera por favor pasar la pregunta si la sede de orinoquía como va en el proceso hola 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 Sí, Tumaco común. Todavía hay tiempo de preguntas. Caribe, ¿qué tiene la pregunta para los candidatos? Caribe. Entonces vamos a iniciar con la pregunta de la sede Caribe, la pregunta seleccionada, que será contestada por todos los candidatos. Vamos a iniciar esta vez en el orden inverso al que iniciamos. Entonces empezaríamos con el profesor Carlos Humberto Mora para comparar. Y así nos devolvemos en la secuencia, en esta ronda de preguntas. En la primera pregunta, después buscamos otra alternancia también. Entonces, Caribe, por favor, nos pueden hacer la pregunta. La pregunta de la sede Caribe, ya estamos pendientes ahora que combinemos esta ronda de las otras sedes. La pregunta de la sede Caribe es, desde la rectoría, ¿cómo nos apoyaría a los profesores que estamos día a día en el aula, la diversidad del idioma que en ocasiones dificulta el proceso de aprendizaje? Entonces empezamos esta ronda con el profesor Carlos Humberto Mora. Bueno, respecto a la pregunta de la sede Caribe, me parece muy importante. En mi propuesta consideré el punto de diseñar e implementar cursos, allí está abierto, puede ser cualquier idioma de inglés, y también en el caso, por ejemplo, de la sede Caribe, tener esos cursos para poder aumentar el bilingüismo y también favorecer la participación y ejecución de proyectos con las universidades internacionales. Solo que la pregunta, nos está preguntando, es cómo los apoyaríamos. La verdad sería, a través de capacitación, a través de contratación también, de no solamente el inglés, sino también el creón, de personas nativas de la zona que puedan facilitar el proceso de aprendizaje con el profesor. Es decir, que el saber no solamente parta, o la construcción del conocimiento no solamente parta desde los profesores, sino también desde el conocimiento de los alumnos. Esa es mi respuesta. Gracias. Muchas gracias, profesor. Ahora continuamos con el profesor Giovanni Franco. Bueno, muchas gracias por la pregunta. En nuestra propuesta, nosotros vamos a aplicar y a dignificar esa condición de los profesores de carrera en dedicación de medio tiempo o cátedra para acceder a una dedicación de tiempo completo. Acceder a esta dedicación de tiempo completo es adquirir una igualdad de condiciones laborales y el PEN desempeñe en las actividades académicas, investigativas y de extensión, como lo desarrolla el total de los profesores que poseemos este contrato de dedicación en tiempo completo. Es necesario también hacer ese estudio de factibilidad basada en criterios académicos y técnicos que nos vaya a permitir implementar un programa para que los profesores de carrera en dedicación de medio tiempo o cátedra puedan acceder a la dedicación de tiempo completo. ¿Por qué lo planteamos así en nuestro programa? Para nadie es un secreto que las condiciones de los profesores que se encuentran en las diferentes sedes de presencia nacional muchas veces les ha tocado, como nos tocó a nosotros al inicio, salir de una universidad, como ocasionales o como cátedra e ir a trabajar por cátedra en otra universidad o instituto. Significamos la labor del docente, si lo podemos, con ese estudio económico y financiero que pretendemos hacer en nuestra rectoría. Si significamos esa labor del docente y puede pasar a dedicación de tiempo completo, va a tener mayores oportunidades para ese aprendizaje de esos idiomas y esa inserción de los estudiantes en otro tipo de lenguas para que podamos tener una universidad del conocimiento, una universidad de la innovación y una universidad de la sostenibilidad. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, profesor Franco. Continuamos con el profesor Jorge Alíez Alcórdoba Maquillón. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Estamos en una era, en una época de cambio y realmente el cambio, una de las partes más importantes es trabajar con las regiones, con el territorio, trabajar con la educación superior como un derecho fundamental, que nuestra universidad sea más influyente, más democrática y más participativa. ¿Cómo? Vamos a apoyar a los docentes, a dignificar la labor docente, no solamente en sus ejes funcionales, investigación, extensión y docente, docencia. Y en el aula vamos a apoyar a los profesores en el tema específico de la pregunta, vamos a generar un programa de multilingüismo, donde incluyan no solamente todos los idiomas que conocemos, sino también las diferentes lenguas. Hay, por ejemplo, algunas lenguas indígenas, está, por ejemplo, la lengua africana del territorio de Palenque. Así que vamos, vamos a generar una inclusión, una diversidad. Vamos a apoyar a los docentes en toda esta parte de idiomas. Y vamos a generar, como les decía, un entorno donde identifique la actividad docente. Así que conozco las dificultades, vamos a trabajar porque los docentes tengan mejores condiciones laborales, sobre todo, por ejemplo, los ocasionales, a formalizar en la medida de lo posible para que los docentes tengan, sean profesores de tiempo completo, a convocar los docentes que en este momento están para convocar. Así que todo el apoyo a los docentes en el aula. Gracias, profesor Córdoba. Continuamos con el profesor José Ismael Peña Reyes. Muchas gracias. Cuando yo estuve de decano en la Facultad de Ingeniería, en el año 2012, hicimos convenios con muchos países para intercambio de estudiantes e intercambio de profesores. Y uno de los problemas principales era justamente ese que mencionan en Tumaco, el problema de la lengua. Entonces diseñamos programas donde los profesores trabajaban en inglés principalmente, pero también francés, alemán y otras lenguas. Y durante un año, dos horas diarias, se dedicaban a este aprendizaje, tanto estudiantes como profesores, y terminado el año, los profesores iban a una estancia de un mes a un país del aula, principalmente en Francia, algunos en Alemania y otros en Estados Unidos. Esa estancia les permitía no solo practicar la lengua, sino además hacer contactos con profesores de grupos de investigación, de los cuales salieron otros convenios, como el convenio con la Universidad de Purdue y otras universidades. Entonces, frente al trabajo también de los estudiantes, porque es muy importante la cantidad de convenios que la universidad tiene de doble titulación y de intercambio, logramos también que a la fecha de hoy y desde el 2012, cerca de 7 mil estudiantes de todas las sedes estén participando en convenios de estos y algunos de ellos, antes de comenzar el programa, no conocían una sola palabra de alemán o de turco o de japonés o de chino. Entonces, es realmente una posibilidad y una experiencia que pongo al servicio de toda la universidad para que todos los estudiantes y las estudiantes tengan estas opciones. Muchas gracias. Gracias, profesor Peña. Continuamos con el profesor Raúl Esteban Sastre. Gracias, profesor Raúl Esteban Sastre. Gracias, profesor Raúl Esteban Sastre. A nivel de los estudiantes, hay un recurso que poco utilizamos, que es ese componente flexible que tiene en realidad un 20% del total del programa. Los estudiantes que estén interesados en mejorar su segunda lengua, podrían durante ese componente flexible irse encaminando hacia una segunda lengua y que los podría llevar muy posiblemente también hacia una segunda titulación. Debemos ser ágiles también en este campo, ya que es algo que estamos proponiendo como algo enriquecedor, aprovechar la tecnología virtual del campo de las lenguas. Hoy vemos que hay muchos programas que se pueden avanzar en tecnología virtual para el aprendizaje de lenguas, son muy populares. Podríamos entonces llevar a todas las regiones, teniendo la gran ventaja de la virtualidad, de que trasciende espacios y trasciende tiempos. Y de esta manera entonces podríamos ir mejorando ese dominio de una segunda lengua. Gracias, profesor Sastre. Gracias. Gracias. Continuamos con el profesor Juan Pablo Duque Cáñez. Muchas gracias. Bueno, la pregunta enfatiza una problemática compleja de la universidad. Por un lado, el énfasis que la institución le ha dado para el aprendizaje de idiomas internacionales metodominantes como el inglés, preferiblemente, pero abandonando la importancia de la preservación de las lenguas propias. Si entiendo bien la pregunta, algunas de nuestras sedes tienen esa circunstancia. Tenemos estudiantes que provienen de comunidades raizales, de comunidades indígenas en La Paz, de comunidades indígenas en la Amazonía. Y de alguna manera son estudiantes que al final terminan siendo obligados a estudiar lenguas externas en lugar de preservar sus propias lenguas, precisamente porque la exigencia institucional es a un bilingüismo enfocado a estudiar insisto, en lenguas internacional y no a la preocupación de valores patrimoniales como los consagrados por la Constitución del 91. En ese sentido, yo creo que lo que sí se puede hacer es entender que nutriendo con docentes locales, mediante convocatorias específicas, efectivamente que logren de alguna manera incentivar el desarrollo de conocimiento, pero también a través de las lenguas propias, eso evidenciaría el compromiso de la Universidad Nacional, insisto, para la preservación del patrimonio y los patrimonios locales. Yo creo que es posible hacerlo a través de este tipo de convocatorias, lo que podríamos determinar como una discriminación afirmativa, en el sentido que sería precisamente para valorar y para defender las culturas de nuestras tradiciones indígenas. Muchas gracias. Gracias, profesor Duque. Continuamos con el profesor Jaiolesis López. Bien, muchas gracias. La pregunta es muy interesante y muy pertinente. ¿Debemos apoyar a los docentes con pasantías? Sí. Pero también tenemos que presentarles opciones de formación para fomentar las habilidades comunicativas de nuestros estudiantes. Necesitamos que esas habilidades comunicativas se incrementen de manera sustancial y eso va a incidir en su desempeño académico, como ya se ha demostrado en estudios anteriores. Nosotros en el plan de trabajo presentamos en el eje uno, planteamos la idea de nuevos espacios de formación, con unos enfoques diferentes que sean atractivos para los estudiantes y profesores. En el tema concreto de los idiomas, planteamos espacios como centros de aprendizaje en diferentes idiomas con un modelo personalizado. Esto no es nuevo con la tecnología de hoy. Podemos tener incluso un modelo que pueda asistir a profesores y a estudiantes en los idiomas que queramos, prácticamente 24-7, en español, inglés, otros idiomas, e idiomas también locales y de diferentes etnias. Con esto, lograr que nuestros estudiantes y profesores tengan niveles, por ejemplo, en inglés lo proponemos específicamente, al menos en un P1 o en algo equivalente en otros sistemas, pero todos tenemos que tener una competencia comunicativa alta, no solamente en español, sino también en inglés, lo cual vemos con preocupación que eso ocurra. Muchas gracias. Gracias, profesor López. Continuamos con el profesor Germán Albeiro Castaño. Bueno, la pregunta nos induce a pensar cuáles son las prácticas didácticas al interior del aula, las dificultades que tiene un docente en términos de las diversidades idiomáticas que se pueden presentar. En el caso, precisamente del Caribe, es importante que consideremos que el Departamento de Lingüística de la Universidad Nacional de Colombia ya se vienen enseñando algunas lenguas, como las lenguas indígenas, y yo creo que también pudiéramos pensar en la inmersión en las lenguas de Kroll, por ejemplo, en Sandrés, que es tan pertinente. ¿Yo qué haría en ese caso? Haría con mis profesores de la sede Caribe una inmersión en las comunidades de unos seis meses para que allí trabajen con proyectos específicos, trabajen con las comunidades y en ese sentido pues vayan aprendiendo el tema de la lengua, la cojan, para poder hacerse el trabajo al interior. Pero por otro lado, en la universidad existe un programa que se llama Explora UN, que busca incidir en, digamos, en términos de una mejoría en el manejo de una lengua, lenguas extranjeras, que se está hablando del idioma italiano, el alemán, el portugués, etc., que también se puede manejar dentro de ese programa. Pero bien es cierto que las pasantías que se pueden hacer a través de convenios especializados con algunas universidades, pudiéramos mejorar entonces esas prácticas idiomáticas de la cual se habla de la diversidad. En el sentido mismo que cuando nosotros apropiamos un nuevo idioma, pues estamos adquiriendo una nueva cultura, una amplitud mayor, y podemos compartir en el interior del aula, es decir, nuestras propias didácticas, estos temas que trabajamos cuando avanzamos en la formación de nuestros muchachos. Entonces, en concreto, haría una inmersión con nuestros profesores del Caribe, en las comunidades del Caribe, para el tema de creador, pero también llevaría hacia las prácticas más internacionales, en términos de las comunidades, digamos, de las universidades, con las cuales la Universidad Nacional de Colombia tiene convenios para el manejo de idiomas, las inmersiones también que se han hecho en el pasado, creo que eso es una buena práctica, y creo que ahí podríamos avanzar. Igualmente, al mismo seno de la universidad se pueden hacer, digamos, trabajos en términos de aprendizaje de una segunda lengua para los profesores, a pensamiento de esa segunda lengua en términos de la escritura, en términos del habla, en términos de la escucha, que pudiéramos también tener mayor incidencia. Podemos, inclusive, pensar que algunos profesores de la sede Caribe pudieran venir a una de las sedes andinas y hacer una inmersión en aquellos programas donde los programas, claramente, se estén manejando de idiomas y fortaleceríamos, en ese caso, a estos profesores que luego irían a exigir en el proceso didáctico con nuestros estudiantes al interior del aula. Muchas gracias. Gracias, profesor Castaño. Continuamos con el profesor Moisés Entreé Castillo. Gracias. Felicitaciones inmensas a los colegas de la sede Caribe. Un cordial saludo. Esta pregunta nos invita a entender que definitivamente vamos en la dirección correcta. es lo que se le llama la academia seria y rigurosa. Yo entiendo la pregunta como en dos momentos, y ustedes me corrijan en la sede Caribe. Un primer momento es el internacional, relacionado con los idiomas inglés, francés, alemán, como una posibilidad de potenciar nuestros saberes y nuestra forma de trabajo. Y otro nivel es el nivel local, particularmente, como se dice acá, con esos valores patrimoniales que los podemos encontrar en Orinoquía, Leticia y Amazonía. Y de verdad, ahí sí puede haber un cuello de botella importante para potenciar todos esos desarrollos y crecimientos. Si ustedes revisan la propuesta que les hicimos de una manera muy simple, pero muy cuidadosa, van a encontrar en el punto 6 un banco de proyectos. Esta universidad no puede dinamizarse sin un banco de proyectos. Y dentro de ese banco de proyectos estaría ese gran proyecto para las comunicaciones y para los idiomas. Porque no es lo mismo entender la realidad de Orinoquía o de Leticia o Amazonía que la realidad de San Andrés. Entonces, en ese banco de proyectos vamos a adelantar de manera urgente esos diagnósticos territoriales que nos posibiliten pegarle donde es y dejar de pontificar en el aire y tratar de hacer las cosas muy prácticas, muy coherentes y muy rápidas. Gracias. Gracias, profesor Cetre. Y cerramos esta ronda de la primera pregunta con el profesor Leopoldo Munera. Muchas gracias. Creo que tenemos que cambiar la concepción de la universidad nacional como una universidad monolingüe y entenderla como una universidad bilingüe en alguna de sus sedes. No se trata solamente del aprendizaje de otra lengua o de una segunda lengua, sino el desarrollo de toda la vida académica de una sede alrededor de dos lenguas, por lo menos alrededor de dos lenguas. Y entonces este cambio implica dejar de pensar que la universidad se desarrolla solo en castellano o en español y que hay una segunda lengua anexa y concebir que la universidad tiene que desarrollarse en las dos lenguas. Eso implica una pedagogía bilingüe y una transformación de los programas, pero también de las investigaciones para que puedan ser desarrollados en forma bilingüe y que esa pedagogía constructivista aproveche la lengua de los estudiantes, la lengua materna de los estudiantes y el diálogo también con la lengua de la universidad o dominante en la universidad. Para aprovechar la lengua de los estudiantes y las estudiantes, hay que fortalecer el trabajo con las redes del Caribe colombiano y ese trabajo de intercambio lingüístico con las redes del Caribe colombiano, no creo que la solución sea traer los estudiantes a Bogotá, en donde se habla mucho menos inglés, por ejemplo, que en la región, sino todo lo contrario, hacer los intercambios en la región a la cual pertenece la sede. Muchas gracias, profesor Múlez. Hay una propuesta de la sede Caribe, ustedes saben, hay un instituto, el CECIMAR, que está ubicado en Santa Marta. Allá hay un grupo también de profesores y comunidad que está reunida y quieren también poner una pregunta. Hemos estado bien con el manejo del tiempo, entonces, ¿no están de acuerdo en que recibamos la pregunta también de CECIMAR en Santa Marta? Listo. Entonces, la pregunta de CECIMAR. La crisis ambiental actual y sus consecuencias sociales y económicas proponen nuevos desafíos para la ciencia. En consonancia con este propósito, por más de 50 años, se ha hablado de las ciencias del mar en la Universidad Nacional de Colombia. Reto liderado por la sede Caribe y el Instituto de Estudios de Ciencias del Mar. En tal sentido, queremos saber qué acciones concretas vislumbran los candidatos para fortalecer y potenciar las actividades académicas y de investigación en ciencias básicas y del mar. ¿Qué mecanismos implementarán para recapitalizar el recurso humano formado en los posgrados de la sede? ¿Cómo van a garantizar que los flujos de recursos de convocatorias internas de la universidad coincidan con los tiempos de ejecución de los proyectos? En esta ocasión vamos a alterar entonces el orden. Me convoco entonces que empecemos por la mitad, por el candidato número 5, el profesor Juan Pablo Duque. Y ahí ya vamos entonces. Nos regresamos y volvemos a leer. Así de una manera. Bueno, muchas gracias. Muy interesante llamar la pregunta. Yo el viernes estuve precisamente en la sede de San Andrés y charlando con profesores y estudiantes administrativos. Veíamos muchos de estos problemas. Lo primero es que hay que reconocer que el territorio colombiano no es solamente el territorio territorial del suelo, sino también el territorio marítimo. Una vez reconozcamos eso, vamos a encontrar que debemos priorizar este tipo de investigaciones por la importancia que tiene, no solamente para el avance tecnológico, científico, sino también para el componente medioambiental. Creo que es fundamental que además se diferencie la situación o las circunstancias locales de lo que es el territorio insular de San Andrés versus el litoral caribe, donde tendríamos nosotros una incipiente presencia en Santa Marta. Y creo que una de las acciones que hay que acometer es generar realmente una sede propia allí que no quede un poco al garete. Con respecto a la acusión de los recursos, todos sabemos que es prioritario también independizar la unidad de medida del año fiscal que de alguna manera establecen las convocatorias y que vulnera, digamos, la posibilidad de cerrar proyectos que tienen que ver muchas veces inclusive con largos periodos de tiempo, no solamente por la interacción con comunidades, lo cual es supremamente complejo, sino con el desarrollo literal de las investigaciones como tal. Además, que son investigaciones que deberán seguir siendo apoyadas por una transversalidad institucional con instancias también investigadoras del mar como la Armada Nacional, etc. Creo que es fundamental entonces también la colaboración de docentes de todas las sedes a través de esta nueva figura de traslado temporal que permitan, entonces, potenciar las investigaciones en cada uno de estos contextos marítimos. Muchas gracias. Gracias, profesor Luque. Continuamos, profesor Jairo Alexis López. Bueno, el tema del mar realmente es algo crucial para nuestro país. Tan es así que en la misión de Sabios 2019 había un foco especial para ciencias básicas y del mar. Creo que ahí se plantearon varios puntos interesantes y a partir de lo que se planteó con la comunidad científica referente al tema del mar, se pudo generar una convocatoria que fue propuesta desde el Fondo de Regalías y Minciencias para apoyar la investigación en este sector. Me parece que nosotros, como Universidad Nacional de Colombia, con un instituto como el CISIMAR, con un posgrado dirigido a las ciencias del mar, pues debe volver desde la rectoría de la Universidad Nacional, proponer al OCAD de Ciencia y Tecnología el tema de regalías, de volver a insistir en promover las convocatorias que vayan dirigidas al sector de ciencias básicas y del mar. De esta forma, no solamente apoyamos la investigación que ya se está desarrollando, sino que además fortalecemos los posgrados, porque dentro de estas convocatorias que podemos proponer, pues también estaría becas para posgrados, doctorados, que puedan apoyar la investigación en este sector. ¿Tenemos esa oportunidad? Sí. Nosotros, Universidad Nacional de Colombia, en este momento representamos el sector de universidades en el OCAD, que es el órgano colegiado que regula el Fondo de Ciencia y Tecnología de Regalías. De otro lado, tenemos 2.5 billones en el próximo bienio del fondo que están disponibles para convocatorias y tenemos, en este caso, un Minciencias que está bastante lento para promover las convocatorias. Así que nosotros debemos tomar ese liderazgo y apoyarnos en ese posible banco de proyectos que seguramente ustedes tienen listos para apoyar las ciencias del mar. Gracias, profesor López. Continuamos con el profesor Moisés Cetra. Perdón, perdón. Germán Albeiro Castaño. Disculpe, si me salta. Germán Albeiro Castaño. Sobre el tema del CECIMAR, las ciencias del mar, que tenemos ubicado en Santa Marta, yo creo que esta es una zona muy estratégica para que pensemos a futuro en tener allí una sede de la Universidad Nacional de Colombia. Yo creo que lo que ha hecho el CECIMAR en los últimos años sobre el tema asociado a los estudios del mar y todas sus problemáticas, merece que la universidad piense en instalarse en Santa Marta para que tengamos esa doble incidencia. Mire, hoy tenemos nosotros la sede de La Paz un poco en el Caribe, pero hacia abajo, pero no en el mar directamente donde tendríamos esa mayor incidencia. Yo creo que allí también podríamos hacer un clúster con algunas universidades que están trabajando el tema del mar, que creo que la universidad trae, un retraso de Orozano, que podríamos hacer un verdadero clúster para incidir en todo lo que es esta riqueza colombiana. Yo sí pienso reunirme cuando llegué a la rectoría con todos los profesores del CECIMAR para que armemos una estrategia que nos permita, entonces, de manera armonizada generar todo un proyecto de investigación profundo para el país y podamos nosotros de alguna manera estar incidiendo. Yo sí creo, entonces, que deberíamos apostarle a esto, deberíamos apostarle también al evento que podamos tener allí una sede y tener muchos más profesores en esta bella zona colombiana que es Santa Marta, pero también que cuando nosotros nos incorporamos a esta zona, tendríamos que estar considerando todo lo que hace, digamos, la escuela naval o toda la Armada Colombiana en los estudios que están haciendo sobre el mar. Creo que hay cosas muy interesantes que podemos avanzar sobre el tema de la pesca, los análisis del subsuelo, etcétera, de tal manera que podamos nosotros como universidad enriquecer todo el país. Gracias. Profesor Castaño. Continuamos con el profesor Moisés Otrecht. Amigos de CECIMAR, buenos días. Para mí es un honor saludarles y decirles que a partir de la llegada de este servidor a la rectoría, dos personas de ustedes van a venir a trabajar por lo menos el primer mes con este servidor. Tenemos pendiente, amigos del CECIMAR, los compromisos de Barcelona. No sé si ustedes recuerdan, en abril se realizará en Barcelona la cumbre de los océanos. Estamos en el diseño de los océanos. Colombia y particularmente la Universidad Nacional deben liderar ese proceso. Quien les habla es el profesor Moisés Centré. Tengo el curso más exitoso en materia de análisis del cambio climático y impactos económicos. Diez años con ochenta y cien estudiantes. Tenemos compromisos también con los ríos, amigos de CECIMAR. Entonces ustedes tienen que venir a trabajar con nosotros para postular y formular propuestas concretas. Tenemos unos ríos a punto de convertirse en cloacas. Tenemos unos serios problemas con el río Patía y el río Guatapurí. Lo he documentado, he ido hasta allá. Entonces ustedes van a ser partícipes de estos proyectos. Y en tema del mar, particularmente esa relación mar-cambio climático, ustedes lo saben mejor que yo, tenemos que ser agresivos en el rastreo de inversiones. Repito, agresivo en el rastreo de inversiones de socios, colegas que nos ayuden a rastrear recursos para estudiar nuestros mares y nuestros ríos de manera muy programada, articulada y con unos tiempos concretos. Gracias por la pregunta. Gracias, profesor Cetré. Continuamos por el profesor Leopoldo Múlera. Sí. Habría que preguntarse si la Universidad Nacional realmente ha posicionado el tema de las ciencias del mar en el debate nacional. Yo tengo la impresión que no lo ha hecho y que es una obligación de la Universidad Nacional no solo posicionar ese debate, tener un liderazgo académico para poder vincular las ciencias del mar con las ciencias básicas, sino para sacar las ciencias del mar de la sede Caribe y proyectarla en todos los programas curriculares hay una reflexión que hay que hacer en términos más allá de la especialidad y es de qué manera inciden las ciencias del mar en el estudio de las ciencias básicas dentro del contexto de la universidad nacional y más allá del contexto de la universidad nacional en el país. ¿Cuál es la relación de las ciencias del mar con el estudio de las crisis ambientales y si esto tiene repercusión en los programas académicos de las diferentes sedes? Tengo la impresión de que lo que está sucediendo en la universidad nacional es una especialización en el estudio de las ciencias del mar que no tiene la proyección suficiente hacia los otros programas y las facultades por fuera de la sede Caribe. Hay que pensar la nación desde la región y esto implica pensar la crisis ambiental desde las ciencias del mar e incorporar las ciencias del mar como un elemento básico de las ciencias básicas en la universidad nacional de Colombia. Gracias, profesor Múndera. Continuamos con el profesor Carlos Humberto Mora. Sí, agradezco por la pregunta. Respecto a la crisis ambiental que se enfrenta relacionado con el tema de ciencias del mar, y las ciencias básicas, desde el área del conocimiento, que es la termodinámica, uno puede ver esto desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, cuando uno habla de crisis ambiental, tiene que ver también con el cambio climático, calentamiento global, porque todos los efectos que se presentan asociados con esa crisis climática tienen que ver también con temas que tienen que ver con las ciencias básicas y directamente con la termodinámica. Es decir, cuando uno habla, y eso lo utilizo en mis salones de clase, cuando uno habla, por ejemplo, de que los efectos atmosféricos como huracanes y todas las cosas asociadas con el mar están directamente relacionadas con el aumento de la temperatura. Y actualmente estamos viviendo, por ejemplo, una crisis asociada con el fenómeno del niño y de la niña. Y eso no es otra cosa que todo está conectado dentro del planeta y eso, o sea, no tenemos cómo separar. Lo otro es que también tenemos la parte de los microplásticos que se mira al mar, pero realmente el origen está en más de mil ríos en todo el mundo. Entonces, quería hacer énfasis en que lo que se necesita es hacer trabajos interdisciplinares, pero no solamente a nivel nacional, porque el océano lo compartimos todos, sino internacional porque existen intereses en los países que están, digamos, diseminados en cada uno de los océanos. O sea, que yo lo que propondría sería hacer investigación conjunta, ¿cierto?, con todos los actores importantes en este tema. Gracias. Muchas gracias, profesor. Continuamos con el profesor Giovanni Franco. Un saludo a todos los colegas de la sede Caribe, ahí específicamente en la vía más linda del mundo, que es Santa Marta. Este Instituto de Estudios en Ciencias del Mar es súper importante para nosotros porque es un modelo de educación superior en ese doctorado interinstitucional en Ciencias del Mar, algo que debemos hacer énfasis en nuestra rectoría. Nosotros como Universidad Nacional muchas veces nos creemos que tenemos la última palabra a nivel de educación en todas las áreas del conocimiento, pero este doctorado en Ciencias del Mar nos ha dado muestra que es posible construir con otras universidades este tipo de desafíos de educación a nivel superior en Colombia. No podemos dejar de mencionar a la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Medellín, la Universidad de Antioquia, la Universidad Corjeta de Olozano, la Universidad del Magdalena, la Universidad del Valle, la Universidad del Norte, la Universidad Alemana de Geysen y el Instituto de Investigación de Marinas y Costeras de Invemar, que dan muestra a este ejemplo de lo que necesitamos hacer en todas y cada una de las sedes de la universidad. Para nosotros también es inconcebible que Colombia con dos mares no tengamos un aprovechamiento más alto de los recursos que tenemos en los mares. Y cuando hablo de los recursos que tenemos, estoy hablando de recursos marítimos, recursos pesqueros, y por qué no dejar de lado los recursos minerales que poseemos en las plataformas marinas. Finalmente, ese uso de energías sostenibles que son inagotables, hace parte de todos los retos que tenemos en nuestro programa a la rectoría 2024-2027. Gracias, profesor. Continuamos con el profesor, por si le hice el corto. Bueno, un saludo muy especial a todos los profes de Césimar. Bueno, el país de alguna manera ha abandonado los mares y por eso encontramos grandes problemáticas, por ejemplo, lo que ha venido pasando con San Andrés. Nosotros, desde la Universidad Nacional de Colombia, debemos trabajar para conservar, para proteger y para aprovechar de manera especial toda la división del territorio marino en Colombia. Hay que darle vida normativa al Instituto de Estudios de Ciencias del Mar, Césimar, y darle todo el apoyo necesario con recursos y, adicionalmente, con posibilidades de docentes para que podamos trabajar por nuestros mares. Este es un instituto intercede muy importante, donde se van a formar estudiantes de maestría, de doctorado, y, pues, van a participar todas las sedes. Está, de hecho, pues, la sede de Medellín ha venido participando. Y debemos, entonces, vincular también a las otras sedes de la universidad, la sede de Bogotá, Medellín que está, Palmira, Caribe. Entonces, debemos fortalecer este instituto integrando a la sede de TUMAC. Así que es muy importante para la universidad que este instituto siga funcionando y apoyarlo con recursos, que pueden ser con recursos de regalía y recursos de la universidad. Y crear un programa académico de intercede en oceanología. Así que, todo el apoyo para el instituto. Muchas gracias. Continuamos con el profesor José Ismael Peña. Muchas gracias. El 40% de la geografía colombiana es el maritorio. Y como institución, como país, no hemos sido realmente coherentes con esa realidad. Ese mar tiene una relación directa con el cambio climático. Si nosotros tomamos un papel pasivo, nuestro trabajo seguramente será el de lo que algunos llaman la gran adaptación, en cómo enfrentaremos el cambio del nivel del mar, las migraciones, la pérdida de terreno en las ciudades costeras, producidas por el aumento del nivel del mar que produce el deshielo. Pero si tomamos un papel activo de investigación, innovación, propuestas de acción y acción, el mar tiene un papel fundamental justamente en nuestra lucha contra el cambio climático. CECIMAR hace un excelente trabajo, la investigación que realiza la Cátedra Manuel Ancísar. Y si ustedes observan en el programa que yo he presentado, he dicho primero que el cambio climático debe ser una de las tareas fundamentales de toda la universidad, desde todas las disciplinas. Y un problema tan complejo como este requiere que diferentes agentes se unan para poder aportar. Invemar, CECIMAR, CEMARIN, pero también la Universidad Magdalena, organizaciones internacionales, como ustedes lo vienen haciendo, deben ayudarnos en esta lucha contra el cambio climático desde el aporte del mar. Con el profesor Santiago Moreno, que fue el primer director de la sede San Andrés, revisamos hace un par de años los primeros diseños que ya están hechos para unas instalaciones en Santa Marta, para CEMARIN. Entonces, yo creo que hay cosas adelantadas que debemos llevar adelante. Muchas gracias. Gracias, profesor Peña. Y finalizamos esta ronda con el profesor Raúl Sáenz. Bien, con la amenaza del cambio climático es fundamental que la Universidad Nacional se vincule a la generación de conocimiento para tratar de entender y cómo poder minimizar las acciones que están ejerciendo sobre el mundo el cambio climático. Nosotros tenemos en la sede Caribe, en el archipiélago, tres institutos. Y a nivel de Santa Marta está el Instituto de Ciencias del Mar, que tiene una maestría y un doctorado en Biología Marina. Y en un futuro está planteada la apertura del programa de Oceanología y de Ingeniería Ambiental. Con estas estructuras debemos entonces empezar ya a trabajar en cómo desarrollar este conocimiento y además de esto involucrar a un trabajo de intercedes, que no sea únicamente la sede Caribe aislada, sino que se interactúe también con la sede Tumaco, porque el litoral pacífico es otra vertiente importantísima de nuestros aguas. Entonces, tomando la costa Caribe y la costa Pacífica, tenemos una gran frontera marina que nos va a permitir entonces hacer grandes generaciones al conocimiento, integrando las diferentes sedes. Y también debemos proponer y buscar convenios internacionales para poder hacer generación de conocimiento con otros países. Bueno, muchas gracias a los candidatos y a la CECIMAR también por esta participación. Vamos a continuar con la pregunta de la sede Amazonas, Amazonía. Entonces, la podemos disponer. En esta ocasión, pues vamos a también a pesar de que en la mitad, pero ahora en el otro orden. 6, 7, 8, 9, 10, para la respuesta. 7, 9, 10, para la respuesta. Ahora bien, estos programas han sido pensados para abrigar aproximadamente 300 nuevos estudiantes. La pregunta, ¿qué tipo de estrategias en cuanto a infraestructura han pensado los candidatos para proporcionar un buen aprendizaje? Básicamente, ¿por qué? Si es mi ministerio, ampliar los recursos de la sede. Gracias. Entonces, vamos a empezar esta ronda con el profesor Raúl Sastri. Gracias. Bien. ¿Qué es lo que se llama la sede? 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 Bien. Implementar la cobertura y dar crecimiento a las sedes requiere de dos compromisos importantes. Los recursos para infraestructura y el talento humano para llevar profesores a las regiones. En este momento, la sede está planteando una construcción de su primera fase y para esto ya tiene garantizados los recursos a través del recurso del impuesto de estampilla. Y segundo, por apoyos del gobierno de Holanda. Para la segunda fase hay un proyecto que va a aportar recursos a través de regalías y continúa también el apoyo del gobierno de Holanda para un total de 96 mil millones de pesos. Con esto se está desarrollando entonces la infraestructura para que puedan albergar a este aumento de la planta de estudiantes y de la planta profesoral. Obviamente esto va a ser un proceso que va a ir tomando un tiempo. En cuanto a la planta profesoral, el gobierno nacional se comprometió a incrementar los cupos de estudiantes. Entonces a hacer los aportes a la base financiera de la universidad para que se puedan contratar el número de profesores adecuados para ese incremento de estudiantes. Gracias, profesor. Seguimos con el profesor José Ismael Peña. Los procesos de adjudicación y construcción de la infraestructura para la sede de Tumaco están avanzando. Me informan que seguramente el próximo mes ya se debe adjudicar quién debe hacer la construcción. Eso tomará entre 18 y 24 meses. Mientras tanto, es necesario que estos nuevos estudiantes tengan instalaciones. Es necesario conversar con entidades como la curia, como organizaciones no gubernamentales que nos permitan que nuestros estudiantes puedan comenzar ya su trabajo. También tenemos previsto que con la SAE tengamos conversaciones para tener bienes que le permita a la Universidad Nacional ofrecer residencias para todos aquellos estudiantes de todas las sedes que no viven en la ciudad. Uno, porque aquí alguien podría pensar que los que estudian en Tumaco viven en Tumaco y sabemos todos que no es así. Necesitan residencias, necesitan alimentación. Tenemos por eso que definir una política de residencias. Necesitamos mejorar la infraestructura de telecomunicaciones para que todas las sedes tengan canales adecuados de comunicación. Y estoy proponiendo en el programa una figura nueva en el Estatuto Docente de docentes en formación para que estudiantes egresados de las sedes de Tumaco, de San Andrés, de las sedes de presencia nacional, sean admitidos como profesores en formación y se les dé un tiempo para que realicen sus estudios de doctorado, incluyendo su pasantía internacional. Y estos profesores, después de cumplido con su terminación de su doctorado, se puedan vincular plenamente a la planta docente. Porque necesitamos que en todas las sedes de presencia nacional tengamos profesores de las regiones. Gracias, profesor. Continuamos con el profesor Corselesa, Córdoba, Máquina. Bueno, agradecer a todos los estamentos de la sede de Tumaco, estudiantes, profesores administrativos. Sí, claro, necesitamos la infraestructura. Sabemos que se está en proceso de adjudicación de la infraestructura. Necesitamos actualizar todos estos procesos. Necesitamos también invertir en laboratorios y laboratorios con tecnología de punta. Mejorar la conectividad. Necesitamos aumentar la planta docente. Los que ya están asignados, hay que hacer esa convocatoria lo más pronto posible. Los administrativos necesarios, hay que vincularlos. Hay que hacer alianzas con el Ministerio de Educación Nacional, con el programa Universidad en tu Territorio, para que nos apoyen en todas las sedes. Y aquí estamos hablando de la sede de Tumaco, para que podamos sacar estas carreras con calidad. Vamos a trabajar fuertemente en el bienestar, en el tema de residencias, en el tema de alimentación y en salud, sobre todo el tema de salud mental. Porque los estudiantes no solamente son de Tumaco, vienen de diferentes municipios y zonas cercanas. Entonces, necesitamos trabajar, por ejemplo, utilizar las tecnologías de la información y comunicaciones. Tenemos, por ejemplo, dos aulas cercanas, tenemos profesores que los podemos capacitar adecuadamente en uso de tecnología, de información y comunicación y en inteligencia artificial, para que nos ayuden en todo este proceso de formación. Así que, vamos a apoyar la sede de Tumaco. Gracias, profesor. Continuamos con el profesor Giovanni Franco. Buenos días a todos los colegas de la sede de Presencia Nacional de Tumaco. Nos salió a un profesor que no es profesor únicamente en la sede de Medellín. He tenido esa gran oportunidad de dictar clase en este hermoso municipio. En la asignatura de Introducción a la Ingeniería. El calor en las aulas del centro es insoportable para una persona que viene de la ciudad de Medellín. Y luego las clases en los containers es también muy, muy fuerte para nosotros. ¿Por qué hago esa introducción? Porque debemos pensar esa universidad como un todo. Las condiciones que tenemos de infraestructura en las sedes andinas deben ser iguales o superiores a las que tienen ustedes en las sedes de Presencia Nacional. Es inconcebible que, como lo decía anteriormente, tengamos unas condiciones de conectividad en las sedes andinas y ustedes en las sedes de Presencia Nacional ni siquiera puedan contar con una conexión estable a Internet. Entonces vamos a desarrollar ese programa de infraestructura física y tecnológica de acceso a Internet con Internet satelital que ya está definido por Starlink y va a ser una prioridad en mi rectoría. En los temas de internacionalización de esta sedes de Presencia Nacional con vínculos muy fuertes y apoyos de la Dirección de Relaciones Exteriores para que seamos una mejor universidad. Ese acceso que deben tener los estudiantes a intercambios internacionales y los docentes a intercambios internacionales con apoyo de la misma universidad. Enseñar a hacer la gestión en esa movilidad académica que apoya la universidad y mejorar esa oferta de transporte entre la ciudad de Tumaco y la sede como tal. Gracias, profesor. Profesor Carlos Humberto, ahora. Agradezco la pregunta hecha desde la sede de Tumaco. En mi propuesta hasta de la sede donde yo vengo, que es Palmira, y la proximidad que tenemos, consideré, ya había estudiado eso, de que ya hace un tiempo en realidad se viene construyendo la sede de Tumaco. Y aún, pues, falta, digamos, acelerar la ejecución de la construcción. Solo que la pregunta nos coloca que a partir del próximo semestre ya se van a abrir 10 nuevos programas de Pernado. Entonces, en ese caso, lo que yo pienso como solución sería formar un colectivo técnico, ¿cierto?, con agentes internos de la universidad y externos, y con participación de... Yo sé que ahí ya tenemos unos recursos importantes de los Países Bajos de Holanda, ¿cierto? Sería tener participación de entes gubernamentales nacionales, pero también internacionales, porque existe un fuerte interés de entes internacionales en la sede de Tumaco. Para tratar de agilizar, es decir, mientras podemos terminar la sede de Tumaco, entregar una real solución, porque no es simplemente decir que la vamos a construir en menos de seis meses. Y lo otro que es importante para Tumaco es que dentro de eso, claro, tenemos que considerar las residencias, que es muy importante para los estudiantes de Tumaco y aquellos que son foráneos, pero eso tiene que ser visto también con entes gubernamentales. Y también incentivar investigaciones interdisciplinares que se centren en el bienestar y la salud mental de los miembros de la comunidad universitaria, de allí, ¿cierto? Y que esos resultados puedan ser extrapolados. Por ejemplo, en la sede de Palmira estamos haciendo un estudio de uno de los temas que tienen que ver con eso, que es la alimentación. Y está bastante adelantado. O sea, que quería decir eso con respecto a la solución de la infraestructura de Tumaco. Gracias. Deja, pues, hermana, continuamos con el profesor Leopoldo Moneda. El problema que se plantea es un problema general de todas las sedes de fronteras. Es decir, en estos momentos estamos asistiendo a una coyuntura histórica que buscó durante mucho tiempo el movimiento universitario para ampliación de cobertura. Y ampliación de cobertura, sobre todo, en los territorios que han sido menos atendidos en el país. Esta ampliación de cobertura exige algunos elementos que son claros. El primero de ellos es el de ampliación de la planta docente, lo cual está sucediendo, como ya lo sabemos, con estos 152 cargos nuevos que vienen en buena medida por la política del gobierno. El segundo, bienestar, que es muy importante, no es solo ampliación de la planta docente. Y el tercero, infraestructura. Para atender la infraestructura se necesita una estrategia combinada. Hay recursos del Estado. El Estado colombiano ha destinado un billón 200 mil millones de pesos para la expansión de la infraestructura en instituciones de educación superior. Pero hay que buscar también los recursos en el extranjero. Creo que no va a ser suficiente. Y aparte de eso, tenemos que recurrir a los, ya se dijo, a los recursos de la SAD. Entonces, esta debe ser una estrategia combinada entre la rectoría y prioritaria, entre la rectoría y las sedes, para la consecución de recursos que son múltiples y que a veces entran en competencia con los recursos que se necesitan para el mantenimiento de las sedes andinas que también están en crisis. Ustedes saben el problema del Instituto de Ciencias Naturales que tiene un costo de 93 mil millones de pesos. Es una estrategia nacional lo que se debe definir para la infraestructura. Gracias. Sí, continuamos con el profesor Cetré. Muy buenos días, amigos de Tumaco. Les habla el profesor Moisés Cetré. Como ustedes saben, soy de allá. Fui alcalde encargado cuando tenía 23 añitos. Estaba terminando la universidad. Fui goleador del Deportivo Pasto. Recuerden bien, pregúntenle a sus padres. Fui secretario de Hacienda de Navarro Unbol en el 2008. Apoyé la construcción del estadio de Tumaco. Puse a una persona, es profeso, a que viniera a Bogotá a aprender las exigencias que Planificación Nacional nos ponía. Para esos entonces no teníamos un experto en llenar esas plantillas. Entonces, yo me comprometo, muchachos, tan pronto llegué a la rectoría a viajar a Tumaco. Tengo serias sospechas, no puedo alumiar a nadie, de que hay problemas en la construcción, males diseños. Entonces, eso es lo primero que voy a hacer. Voy a trabajar también para conocer bien la pertinencia, muchachos, de esas nuevas carreras. No me voy a quedar callado, voy a defender como nativo de la región, que nos lleven o que llevemos carreras que sean pertinentes para la región. Voy a trabajar con la infraestructura también y especialmente el internet y un plan de choque para, si es posible, alquilar una sauna, rentar una sauna. Pero no puede ser que trabajen ustedes en unas condiciones casi que pésimas con serios problemas de calor. Y ustedes miren en el plan, en el plan de desarrollo estoy proponiendo la compra de un bus para ustedes, para los estudiantes de la sede. Eso también lo voy a complementar con el transporte veredal acuático. Unas lanchas que vayan a sus territorios a dejarlos cuando termine el semestre. Continuamos con el profesor Germán Albeiro Castaño. El PIC, el plan de incremento de la cobertura del gobierno nacional, la Universidad Nacional de Colombia le tiene que apostar. Le viene apostando en Tumaco ya con 19 profesores seleccionados. Es importante hacer esa selección lo antes posible y con la mayor brevedad. Entre tanto, debemos de apoyarnos con las sedes para poder disponer de profesores allí. Sí. Ya estamos en el plan de construcción de la sede de Tumaco con siete edificios de aulas, de dos pisos cada uno. Es necesario incrementar también el personal administrativo, generar laboratorios, personal para laboratorios, internet, y todo el tema asociado a la movilidad de nuestros muchachos dentro del programa de bienestar estudiantil. Sabemos que hay dificultades en Tumaco que las tenemos que resolver para que la construcción de estas edificaciones se pueda hacer lo antes posible. Dentro de mi programa he planteado una práctica social y en esa práctica social espero que los estudiantes de maestría y de doctorado puedan ir allí a hacer sus prácticas sociales para también poder nosotros trabajar armónicamente, no solamente con los estudiantes de la Universidad Nacional allí en Tumaco, sino articularnos, como también está planteado en el programa, con la educación básica y media. Creo que en este sentido tendríamos que apostarle también a diseñar conjuntamente con Tumaco cuál es el proceso o el proyecto pedagógico que vamos a implementar allí en Tumaco. Creo que debemos apostarle a un proyecto pedagógico orientado a proyectos que impacten sensiblemente todo el territorio, porque la Universidad Nacional de Colombia tiene que hacer presencia en el territorio, pero también tenemos que apostarle a un fondo especial para investigación, generar semilleros de investigación y fortalecer a los grupos de investigación que hoy tenemos en Tumaco para que incidan en sus investigaciones directamente pertinentes en el territorio. Es necesario revisar los programas curriculares que hoy tiene la sede de Tumaco para... Gracias. Gracias. Contenido por el profesor Alexis López. Nos preguntan por qué tipos de estructuras deberíamos plantear para estos nuevos programas y estos nuevos estudiantes que llegan a la sede de Tumaco. Nosotros en el programa hemos puesto Universidad Nacional se transforma para transformar y allí apostamos por nuevos espacios, espacios diferentes de aprendizaje que fortalezcan el aprendizaje autónomo. Un ejemplo de ello son las famosas aulas STEM, aulas que fomentan la enseñanza de las ciencias, la tecnología, el arte, las matemáticas, de una manera diferente, con temas como inteligencia artificial, como simulaciones, como juegos, como realidad humana, de tal manera que todos podamos experimentar y aprender de diferentes, al ritmo que cada uno tiene. No siempre tenemos el tiempo, no siempre tenemos la disposición y tenemos que empezar a tener esos nuevos enfoques de formación. Sin olvidar que Tumaco es un gran laboratorio, es un laboratorio vivo, allí está la biodiversidad disponible, el mar, los ríos, y pues también tenemos que interaccionar con ello. Pero no todo es ciencia y tecnología. De mi lado, cuando fui decano de la Facultad de Ciencias, apoyé la realización del Taller de Innovación Comunitaria, TADIC, y allí trabajamos con las comunidades, con los colectivos sociales, con las comunidades afroétnicos para co-construir soluciones con ellos, de tal manera que se impulsa la apropiación social del conocimiento y la generación de tecnología de bajo costo para resolver problemas. Por último, pues quiero mencionar que es muy importante el bienestar para estos nuevos estudiantes que llegan a la sede de TUMAC. Coincido completamente con que hay que realizar acuerdos con la alcaldía y con la SAE para recibir bienes que puedan ser utilizados como vivienda universitaria y con el apoyo de la cooperación internacional tendremos una sede de TUMAC con más nacida. Y finalizamos esta ronda de las preguntas de la sede de TUMAC con el profesor Juan Pablo Duque. Muchas gracias. Voy a responder intentando incluso relacionar algunas de las preguntas que se vieron proyectadas ahí porque me parece muy difícil responderlas desconectadamente. Lo primero es que voy a decir, voy a hacer una afirmación que posiblemente puede caer muy mal acá. La importancia de Colombia para la humanidad no es por lo que se hace en Bogotá y en Medellín, es por la situación de la Amazonía, del Pacífico colombiano, del Caribe, de la Orinoquía, de la ruralidad antina y por qué no, inclusive las montañas de la sierra y los desiertos de la Guajira. Mi experiencia como parte del Comité Académico Administrativo de la sede Amazonía me enseñó las problemáticas reales de estas mal llamadas sedes de frontera que nos muestran efectivamente un excesivo interés por lo que ocurre en las sedes centrales, pero sí un abusado desinterés por lo que ocurre allá. Eso implica evaluar como prioridad todo lo que está sucediendo en estas sedes y que implica un mejoramiento de lo existente a través de una adecuada arquitectura acondicionada con el Congreso Medio Ambiental. También un desarrollo de nueva infraestructura de acuerdo con intereses y expectativas a futuro, aulas, oficinas administrativas, laboratorios, inclusive espacios de alojamiento para estudiantes, para profesores, investigadores, visitantes. Pero más allá de eso, lo que hay es que mirar cuál es la condición del personal administrativo docente que está de alguna manera muy desestimulado con condiciones diferenciadas de vida, como un alto costo de la vida, por ejemplo, en San Andrés, en Leticia, que no ha sido analizado correctamente por la universidad, aplazando decisiones que, insisto, son inaplazables. Si no se hace algo al respecto, el desestímulo irá creciendo y, pues, eso no se va a solucionar simplemente con adicionar más profesores e incrementar el peso administrativo, sino solucionando las situaciones altas. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar entonces con la pregunta que nos formularon desde la sede Orinoquía. Sí, vamos a finalizar después con la de Amazon. Entonces, dice, desde Orinoquía, desde la UNAL de Orinoquía, el profesor Jesús Berrugo pregunta a los candidatos, han hecho presencia en las sedes de presencia nacional. Si la respuesta es no, hace la invitación para que las conozcan y se hagan una percepción de ellas. Esa es una pregunta comentaria. ¿Es solo una pregunta? Se la repito. Si los candidatos han hecho presencia en las sedes de presencia nacional, y si la respuesta sí, hace la invitación para que los conozcan y se haga una percepción de ellas. Pues es una pregunta comentario, diría yo, pero... Vamos a hacer esta ronda, empezando de nuevo con el orden, empezaríamos con el profesor Leopoldo Munera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. De la sede Orinoquía. La época era el consejo directivo de la sede Caribe. Estuve también, desde luego, en la sede Amazonía, estuve en la sede Orinoquía. No he estado, pero voy a ir a la sede La Paz, y no he estado, pero voy a ir a la sede Tumaco. Parte de lo que conozco es mi experiencia directa, y mi experiencia directa en varias de estas sedes, específicamente en la sede Caribe. Creo que hay que ir, estoy de acuerdo con usted, pero hay que ir no solo a conocer la sede, sino para poder observar la Universidad Nacional desde las regiones y desde los territorios y hacerse las preguntas que se hacen uno desde los territorios y sobre la Universidad Nacional de Colombia. ¿Y cuál es el sentido de la presencia de la Universidad Nacional? El sentido de la presencia no es... ...perdón... ...llevar la nación al territorio, sino poder construir la nación desde las regiones y el territorio y los territorios desde una perspectiva nacional. Entonces, en conclusión, me parece que conocer la Universidad Nacional es conocer las sedes de frontera, que es un desafío inmenso. Paro ahí porque... Profesor, se prende. Gracias por la pregunta, colegas. Yo conozco alguna de las sedes, efectivamente, Manizales, Tumaco, La Paz, y hay otras que no conozco. Espero hacerlo en estos días. Pero lo más importante, colegas, es como amarrar bien cuál es esa currícula y cuáles son esas materias y disciplinas y, en efecto, proyectos de investigación que tengan gran impacto en los territorios. Esa tarea creo que es fundamental y la voy a ayudar a co-construir. Eso no es una idea del centralismo que nos mata, tanto en términos académicos, como políticos y administrativos, sino también la universidad y la rectoría, perdón, deben de conocer esas realidades para transformarlas. Pero, además, adicionalmente, hay que hacer un uso meticuloso, cuidadoso, de esos dineros públicos. Hay algunas señales que no, unas señales de alerta que no hablan bien de cómo se está adelantando ese tema de Tumaco y, insisto, no puedo calumniar, no soy de los calumniadores, pero hay que revisar bien qué está pasando con esas sedes. Pero lo otro, y con esto finalizo, es que tenemos que configurar unos proyectos de gran alcance desde sus sedes. Ustedes deben de tener, deben de formar parte de ese banco de proyectos que he venido hablando en toda la mañana. Por favor, vayan preparando algunas iniciativas, aunque vayan en contravía con la política central y con los planes nuestros. Ustedes tienen que demostrarlo que va a ser lo pertinente para sus regiones. Ustedes son los que conocen sus regiones. Muchas gracias. Gracias, profesor. Bueno, quiero... Un tema de profesor Gema de Albeiro. Sí, quiero dar respuesta a la pregunta desde la Orinoquía. Realmente, nosotros sí hemos ido en lo particular. Yo he ido varias veces a la sede Orinoquía y he ido porque desde la sede Manizales hemos, digamos, de alguna manera adoptado la sede Orinoquía. Nosotros, desde la sede Manizales, hemos hecho transferencia o extensión de varios programas curriculares a nivel de maestría, a nivel de especialización. Y lo hemos hecho porque hemos creído que formar capital humano en el territorio es fundamental. Y cuando a nosotros nos propusieron hacer esta extensión de la maestría, dijimos sí, a pesar de la incredulidad de la gente de allí, de Arauca, porque muchas fueron las promesas que se hicieron y muchas las incumplidas por otras universidades. O sea, que sí hemos trabajado allí, hemos recorrido el territorio, hemos formado a muchos moradores de Arauca, no solamente de Arauca, sino de Arauca, el departamento y otras municipalidades cercanas. Hemos recorrido sus senderos, hemos recorrido sus granjas, hemos tenido muchísimas anécdotas nosotros con la sede Orinoquía. Es más, nosotros adoptamos la sede Orinoquía en los Juegos Deportivos Nacionales cuando se realizaron en la sede Manizales en la administración del profesor Mantilla. Creo que la sede Orinoquía para nosotros ha sido una forma de cómo desde una sede nacional o andina se puede proyectar, puede incidir y puede ayudar a construir y a potenciar una sede en un territorio como es el territorio de Araucano que tiene un gran impacto en los territorios orientales de nuestro Colombia. Muchas gracias. Gracias, profesor. Vimos con el profesor Alexi López. La Universidad Nacional en Arauca realmente es importante para el impulso de la educación y la paz en la región. Yo fui la primera vez como profesor en la maestría en enseñanza de las ciencias naturales en Arauca. Fui a dictar clase con los profesores de colegios de la región, lo cual me dio una visión de qué es lo que ocurre en Arauca. Más recientemente participo de la Red Paz es una red de profesores que apoyamos la construcción de paz en la región. Específicamente hemos trabajado en la Escuela Rural de Filipinas que es una escuela que corresponde a la jurisdicción de Arauquita, está al lado del espacio AETCR Filipinas y trabajamos por la reconciliación de la comunidad y los firmantes de paz. como lo hacemos apoyando el plan educativo institucional del colegio y con profesores de la sede Arauca y con estudiantes estamos apoyando la formulación de proyectos productivos para esta región. Esto realmente nos posiciona ante la comunidad y ante la sociedad como constructores de paz. Actualmente también colaboro con un estudiante con un egresado nuestro profesor de biología en este colegio apoyando la radio comunitaria de Filipinas usando equipos que fueron entregados por las distintas FARC y que fueron usados para la guerra y ahora son usados para la paz. Todo esto de la mano de cooperantes como la Comisión de Verificación de la ONU la JEP la ART de tal manera que puedo decir que sí conozco la región y quiero incidir en esta región. Gracias. Gracias. Ante una pregunta categórica una respuesta categórica es que como lo he dicho en las varias intervenciones sí conozco la universidad conozco las regiones y conozco las ejes tanto en mi ejercicio en mi propia formación como en mi ejercicio docente académico administrativo e investigativo en varias estas sedes con investigaciones en los últimos 24 años en la Sierra Nueva Santa Marta en las Islas de San Andrés en todo el litoral pacífico en la Amazonía y en la Orilogía y también en la ruralidad andina al final entonces lo que uno podría hacer es hacer una afirmación también categórica y es que primero hay que conocer el país y la universidad para liderar no liderarlo para conocer el país y la universidad gracias profesor Sastre bien conozco casi todas las sedes de la universidad y es pues muy importante recorrerlas para poder ver la infraestructura hablar con sus profesores hablar con sus trabajadores hablar con sus estudiantes y a a viva voz conocer cuáles son sus problemas y sus inquietudes en el caso por ejemplo de la Amazonía es impresionante la carencia del internet y entonces los estudiantes que vienen por ejemplo tanto los nacionales como extranjeros no tienen forma de hacer sus sus tesis y sus trabajos porque no no disponen de un internet de calidad impresionante que no tengan suficiente agua potable y que no tengan un buen manejo de aguas residuales dentro de la sede de la universidad nacional y que no tengan ninguna forma de telemedicina que nosotros estamos en capacidad de darles en cuanto a la originología pues es una sede con un gran potencial con una influencia en seis departamentos con un gran potencial para la agroindustria el instituto de investigaciones del cacao no se ha podido desarrollar a plenitud es un área también que puede convertirse en un gran centro un gran laboratorio de paz igualmente la telemedicina la podemos llevar a todas estas sedes apoyando entonces a las sedes de presencia nacional y también hay recursos como el laboratorio para el sector ganadero que aunque no es de la universidad pero sí se puede utilizar y no se ha hecho de una forma adecuada gracias al profesor Sastre continuamos con el profesor José Ismael de historia muchas gracias yo conozco todas las sedes de las universidades de su origen en el año 2000 fui director de nacional de informática y comunicaciones y mi primera actividad fue en ese sueño de una universidad de intercedes en realizar la conectividad de todas las sedes de la universidad para tener una red que nos permitiera trabajar de manera armónica apoyo a profesores de la sede que realizan proyectos de investigación en particular en la sede Orinoquia proyectos hemos desarrollado proyectos con estudiantes en la zona de pronto los estudiantes se acuerdan del proyecto UNLAB 4.0 del cual yo dirijo en mi grupo de investigación y que en Arauca tuvimos 216 egresados en el 2020 112 del programa SACUDETE en el 2021 y 1290 en el 2023 con la red de investigadores Colombia-Francia Colifri estuve con la embajada francesa en su organización y del cual fui su primer presidente realizamos un proyecto de energías renovables para que los pescadores de Puerto Murillo pudieran tener gracias a las energías renovables el hielo que les permitiera mejorar sus condiciones de ingreso al tener pescado fresco y poderlo mover a otras regiones a otras ciudades vecinas quiero resaltar que en Tauramena en el proyecto que realizamos con UNLAB 4.0 una muchacha de 21 años egresada de este programa pues es ahora concejal porque lo que buscamos es empoderar a las estudiantes a los estudiantes para que sean líderes y lideresas en la toma de decisiones en sus regiones entonces muy cercano de cada una de las sedes y las regiones en trabajo de investigación y en trabajo de innovación gracias gracias profesor profesor Córdoba bueno muchas gracias un saludo especial para todos los miembros de la comunidad de la Orinoquía 241 estudiantes 9 docentes 3 administrativos tuve la oportunidad de visitar casi todas las sedes ahora en la construcción de las propuestas de la propuesta las sedes que me faltan visitaré las visitaré muy pronto la sed Orinoquía tiene un gran potencial está limítrope con nuestro vecino país de Venezuela tenemos en la sed Orinoquía una gran potencialidad confluyen cerca de seis departamentos allí tenemos que fortalecer la infraestructura tenemos que fortalecer como casi en todas las sedes de presencia nacional la conectividad hay unas cadenas productivas en la región creo que tenemos que trabajar de la mano de 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 la sociedad en general y de las administraciones municipales por ejemplo la cadena del plátano del cacao hay una industria ganadera muy fortalecida así que nuestro trabajo es apoyar a la sed en la construcción de la propuesta pude interactuar con con algunos miembros de la comunidad vamos a fortalecer la residencia porque no todos los estudiantes son de allí de la orinoquía fortalecer los comedores universitarios la planta de profesores y trabajar también para que para que los estudiantes de peama que llegan a la sede sandera puedan retornar vamos a fortalecer o a crear la dirección nacional de programas especiales para acompañar todo ese proceso de los estudiantes de la zona de presencia nacional profesor Giovanni Franco mi nombre es Giovanni Franco número 9 en el tarjetón un saludo a toda la sede de presencia andina de presencia nacional nuevamente ante esa pregunta tan cerrada una respuesta cerrada de todas las nueve es la única que me falta por conocerla de Santa Marta he tenido esa oportunidad de vivir de primera mano los procesos de enseñanza y aprendizaje en esta sede de presencia nacional es un honor para mí que los estudiantes de introducción a la ingeniería vean a un profesor de la facultad de minas de la ciudad de Medellín como lo ven por primera vez como un referente para su futuro proceso de formalización en la actividad académica en la universidad llegar a Leticia llegar a Tumaco al mismo San Andrés y a la sede de la paz también a dictar clase ha sido para mí un orgullo y en el programa de mi rectoría es una prioridad poder tener esta sede de presencia nacional como lo hemos planteado en el programa de una manera adecuada que los privilegios que tenemos nosotros como profesores y estudiantes de la sede de Andinas los puedan también ustedes disfrutar de una manera adecuada ese tema de la infraestructura ese tema del acceso a internet de un mejor bienestar de unas mejores aulas es prioridad como lo he dicho a lo largo de este foro de debate que hemos sostenido durante esta mañana llegar en avión directamente a dar clase y no a hacer turismo es una cosa completamente diferente y es para mí muy enriquecedor haber sido partícipe y haber estado en esta sede de presencia nacional Sí, de nuevo soy el candidato de la sede Palmira candidato 10 a la rectoría y quería decirles que con respecto a la sede de presencia nacional cuando estuve en la rectoría de Monset Baserman que fui el encargado del nodo nacional de CIMG de responsabilidad ambiental trabajamos realmente con todas las sedes de presencia nacional con las que existían con Orinoquía con Caribe con Amazonía ¿cierto? con Tumaco y recuerdo que una forma de conocer también las hice presencia digamos en Orinoquía y Caribe es conociendo las personas también de la sede ¿no? porque uno conoce los problemas cuando interactúa con las personas que vienen de la sede a través de los programas de PEAMA en mi seminario de investigación tengo varios trabajos con estudiantes que vienen de las sedes de presencia nacional y llama mucho la atención porque realmente es un conocimiento pleno que uno adquiere de esa forma tenemos trabajos ahí con estudiantes que vienen de estas sedes y que tratan de resolver sus problemas regionales a través de un estudio interdisciplinar de ellos entonces digamos que como rector pensaría y reitero de nuevo de que habría que hacer un diagnóstico del verdadero potencial desde el conocimiento de las personas que hacen parte de profesores y estudiantes ¿cierto? administrativos y también egresados que ya han salido de las otras sedes para poder realizar un plan de acción que muestre realmente un desarrollo del potencial que tienen cada una de la región de nivel nacional era eso gracias bueno vamos a hacer esta ronda con la sede de la pregunta que nos llegó desde la sede de Orinoquía y vamos a cerrar entonces este ciclo con la sede de Amazonía sí vamos a no para cerrar ahora con sede de Amazonía y Caribe ah bueno de sede Amazonas nos dicen que la van a formular en vivo sí ellos nos lo van a formular en directo buenos días a todos los candidatos ¿se escucha? buenos días buenos días perfecto bueno en un escenario en el que nos encontramos actualmente en la sede de una transformación grande digamos de la de la escala y de los desafíos que hemos tenido hay hay grandes áreas en que enfrentar ¿no? entonces digamos la pregunta tiene que ver con la visión y las prioridades de cada candidato frente a a su apoyo a la sede específicamente a la sede Amazonas teniendo en cuenta que digamos hay asuntos que son estructurales que el profesor superior universitario dejó para decisión de la nueva rectoría de la reforma de la infraestructura y tenemos desafíos en todos ambos en términos digamos de los fondos para la investigación para la progresión internacional y la progresión regional de lo que hacemos entonces esa es la pregunta frente a su visión y prioridades de interacción específicamente con la sede Amazonas gracias yo creo que es clara la pregunta para los una pregunta amplia entonces vamos a devolvernos con esta ronda ya para cerrar entonces empezaremos con el profesor Carlos Humberto Mora bueno esta pregunta de Amazonía tiene que ver totalmente con mi propuesta ¿por qué? porque lo que me propongo hacer como rector es precisamente pensar en el crecimiento de la universidad nacional nacional pero a partir de es claro que no se pueden descuidar las sedes andinas pero es a partir de las sedes que no me gusta tampoco llamarlos sedes de frontera ¿por qué? porque de la especificidad con la que trabajo que es la termodinámica uno siempre estudia el potencial de realización de trabajo en este caso el trabajo lo cambia por crecimiento por desarrollo entonces digamos que las mayores oportunidades de la universidad nacional de crecer como un todo y impactar en los territorios es a través de una mayor inversión y cuidado de esas sedes en las cuales lo que tenemos es un potencial enorme para crecer incluso a partir de ese crecimiento ese crecimiento va a acabar incidiendo en el desarrollo también de nuevas áreas en las sedes andinas realmente la pregunta me gustó mucho porque y lo otro es que tenemos la oportunidad también de participación internacional de los países que están relacionados lo digo porque yo soy formado en la universidad de so pueblo en brasil y en la época en brasil nos ofrecían becas y sé que todavía se hace para incentivar investigaciones conjuntas por ejemplo en días anteriores aprovecho porque todavía tengo tiempo aparecían por ejemplo unos estudios brasileros que tenían que ver con la parte de biodiversidad pero que el problema se replica para colombia y para países que hacemos parte digamos que estamos integrados a través de nuestras fronteras así y en esa frontera es donde tenemos nuestras sedes entonces yo creo que definitivamente desde mi rectoría impulsar el crecimiento de la sede de frontera pensando en un crecimiento de la universidad como en todo gracias profesor un saludo a los colegas de la sede amazonía como lo planteaban en uno de los núcleos de mi propuesta a la rectoría la descentralización y la gobernanza en las sedes es muy importante tener en cuenta que para estas sedes de presidencia nacional se debe considerar una propuesta de desarrollo institucional para incorporar las funciones que corresponden la estructura académico administrativa y la coordinación con los demás niveles de dirección de la universidad también lo que se refiere a la representación de estudiantes y profesores ante las diferentes dependencias administrativas de la universidad y en los diferentes cuerpos colegiados también que poseemos acá en la universidad desde la investigación potenciar ese ejercicio que ya se ha hecho en otras sedes específicamente en la ciudad de Medellín potenciar esa alianza entre la ciencia y la tecnología y la innovación conformada por el distrito Ruta M la CMG y la universidad de Wisconsin integrada por el centro de investigación de salud y innovación en salud humana y animal y el medio ambiente por el centro interdisciplinar de innovación generación de conocimiento de educación y fundamentado específicamente las potencialidades o probabilidades como digo yo de la genómica la ingeniería molecular la biología y la medicina finalmente también en ese núcleo de la universidad equitativa justa e igualitaria fortalecer esa red de democracia directa que reconozca todas las formas asociativas existentes por la comunidad académica en la universidad nacional tal como lo hemos visto y lo hemos hablado en el transcurso de la mañana y garantizar ese seguimiento continuo identificar las causas de deserción de los estudiantes en situación de vulnerabilidad tal como los pedamos y los padres y activar los procedimientos que ofrece la universidad para garantizar su permanencia muchas gracias por la pregunta gracias profesor corduado muchas gracias por la pregunta y me da la oportunidad de enfatizar en que nuestro programa tiene que ver con llevar educación superior a los territorios a través una de las estrategias a través de las sedes de presencia nacional y para eso vamos a crear la dirección nacional de programas especiales y vamos a crear no solamente para Amazonía sino para todas las sedes de presencia nacional un plan de acción inmediata para corregir las inequidades con las sedes de presencia nacional tenemos que hacer una fuerte inversión en esas sedes inclusive algunas sedes que llamamos Andina también han estado de alguna manera limitadas en el presupuesto por ejemplo C de Palmira o La Paz entonces vamos a hacer un plan especial para corregir esas inequidades vamos a conseguir recursos a través del gobierno nacional con los recursos que tiene para infraestructura tenemos que hacer los proyectos en fase 3 para conseguir esos recursos e invertir en infraestructura en tecnología acceso a internet entonces es muy importante es muy importante eso en el tema de recursos para investigación perdón necesitamos apoyar estas sedes de presencia nacional y Amazonía pues hacemos proyectos de investigación importante que tenemos que apoyar en todo el tema el tema de biodiversidad en la proyección internacional pues sabemos que la sede está pues hay limítrofe con Brasil con Perú es una ventana que tenemos así como la sede de Tumaco es una ventana hacia el Pacífico y una conexión con la diáspora africana que tenemos que potencializar todas nuestras sedes así que nuestro proyecto es hacer una inversión fuerte en la sede de presencia nacional como un plan de acción inmediata para recuperar inequidades con la sede de presencia nacional profesor José Maez muchas gracias si bien mi responsabilidad con la tecnología en la universidad nacional no pues es de hace más de 20 años siempre he estado pendiente y empujando soluciones tecnológicas sobre todo para las sedes que llamamos de presencia nacional por esta razón empecé las pruebas con Starlink pruebas que son satisfactorias pero en época de verano y ahora tenemos la alternativa de la empresa Global que es una empresa peruana que está instalando fibra óptica en Leticia creemos que esa pueda ser una solución que elimine completamente un problema que es práctico operativo pero sin la cual la vida en las sedes puede ser muy compleja agregando la política de residencias y alimentación sana que ya mencioné es necesario reconocer la mayoría de edad de todas las sedes eliminar todos esos permisos todas esas trabas en aspectos académicos y administrativos debemos crear condiciones de posibilidad para aumentar la autonomía de cada una de las sedes trabajando de manera colectiva entre todas para tomar las decisiones que nos convengan como universidad actualmente estoy apoyando a la sede en el centenario de la orágine en una actividad de internacionalización por la universidad de Cork en Irlanda ellos están celebrando los 100 años de la orágine pero también la presencia de Roger Casement quien estuvo aquí luchando contra la caza Arana en la época en que fue escrita la orágine y estamos apoyando la sede en la introducción del aprendizaje basado en problemas y proyectos en contextos reales para que la sede pueda adaptar la experiencia nuestra en Bogotá del PEAMA Subapaz en esto entonces hay un compromiso académico pero también un compromiso de gestión y un compromiso de apoyo a la infraestructura para la sede en todos los aspectos la sede amazónica nos permite y nos obliga a un compromiso serio con los objetivos de desarrollo sostenible para poder realizar una mitigación del cambio climático en una forma importante entonces la universidad está comprometida con esta sede en ese sentido debemos conservar el ecosistema amazónico y allí tenemos el instituto de estudios amazónicos que debemos incentivar y potenciar para que cumpla esa misión de investigación y proteger la biodiversidad esta sede tiene otra gran virtud que es la triple frontera esto nos permite entonces intercambios entre los tres países y desarrollar proyectos y convenios que sean favorables a los tres países y hablar de ese convenio de las universidades amazónicas que también hemos dejado de lado otro punto importantísimo es que es un área multicultural pluriétnica que la universidad y el país deben continuar desarrollando estudiando apoyando porque es un área donde tenemos la mayor concentración de indígenas y de lenguas a orígenes finalmente pues en los nuevos programas que se están abriendo de antropología de ingeniería ambiental son programas que debemos apoyar para que sigan cumpliendo entonces esa relación esa labor de la universidad a nivel de la sede amazónica gracias profesor profesor duque gracias es un compromiso reiterado en la propuesta que la intención de esta rectoría será convertir potencial y consolidar nuestras sedes en Leticia en Tumaco en San Andrés en Arauca en La Paz como nodos de investigación científica y comprensión de lo cultural para la humanidad en ese sentido insisto como lo he hecho en las otras intervenciones que va a ser una prioridad para los planes estratégicos de esta rectoría el revisar cuáles son las condiciones los faltantes las expectativas a corto mediano y largo plazo para lograr este objetivo y con respecto a la otra parte de la pregunta que se ha hecho de Amazonía que creo que es muy específica reitero mi apoyo para que en un procedimiento ético y justo la universidad reconozca la diversidad de las complejidades de vida de nuestros administrativos y nuestros profesores en las diferentes sedes y decisiones que se han aplazado y que de alguna manera pues no se puede seguir ignorando debido a insisto las imposibilidades de desarrollos plenos de expectativas de vida en lugares donde es evidentemente difícil hacer pero donde hay una responsabilidad institucional y sobre todo con el personal académico y administrativo que nos representa bien bien las sedes de presencia nacional son definitivamente un ejemplo de esa diversidad que presenta la universidad nacional en todo el territorio y eso es algo central en nuestra propuesta pero más aún la sede de Amazonía pues está en el lugar perfecto en el momento correcto y por qué lo digo tenemos la intención de promover la cooperación internacional y muy recientemente se realizó una cumbre de los países que conforman la cuenca amazónica ocho países que se preocupan por la resiliencia y la conservación de la Amazonía nosotros impulsamos en nuestra propuesta la diplomacia científica cómo podemos trabajar con nuestros vecinos a raíz de un objetivo que nos una de manera coherente alrededor de temas científicos tenemos que mostrar al mundo que nosotros desde el sur también podemos hacer ciencia de alta calidad con alto impacto y que representa respuestas a los retos que tiene la humanidad en este momento como es la conservación de la Amazonía por eso proponemos un instituto internacional de la resiliencia para la Amazonía este instituto convocaría los ocho países con recursos de los ocho países al mejor estilo de los institutos internacionales que hay en otras latitudes de tal manera de que podamos atraer recursos para investigación para extensión para innovación con pertinencia y con respuestas reales para el mundo con respecto a la Amazonía esta apuesta definitivamente está en concordancia con lo que en ese en esa cumbre de la Amazonía dijo el señor presidente Petro así que nosotros vamos a apoyar esa propuesta y vamos a hacerlo con ciencia gracias 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 profesor bueno no muchísimas gracias por la pregunta esto tiene que ver realmente con el tema de crecer pues los problemas que tiene la sede de presencia nacional ya lo dije son los gastos de funcionamiento eso lo vamos a resolver en mi rectoría el tema de investigación lo haremos de una manera dual con recursos de la universidad y recursos externos a través del sistema nacional de ciencia tecnología e innovación y el sistema general de regalías es necesario hacer un diseño de la estructura de la seda o su crecimiento pero buscando que sea con autonomía y descentralizado como es mi propuesta es pertinente que los recursos que lleguen también a nivel nacional por múltiples días se puedan distribuir a las sedes para que puedan crecer para que puedan avanzar en términos de todos sus proyectos que están deseando para esas comunidades donde van a impactar la seda amazonía debe aportarle o apostarle mejor a los programas de doctorado altamente internacionales porque están en el territorio están vecinos de otros países y podemos hacer una apuesta significativa para atraer estudiantes de Brasil de Perú y de la misma Colombia para poder tener un tema internacionalizado más la universidad pero tendríamos entonces en este sentido que apostarle a un programa de becas becas para que los estudiantes internacionales puedan ir a la Amazonía a hacer los estudios amazónicos recordando que la Amazonía hoy es patrimonio de la humanidad pero hay más déjenme decirles otra cosa si la Amazonía es patrimonio de la humanidad habrán recursos que tendríamos que ir a gestionar a los cooperantes para que lleguen esos recursos donde tienen que llegar a nuestros estudiantes de doctorado pero fundamentalmente a las comunidades a las comunidades de la Amazonía con esa gran incidencia que tenemos allí Colombia lo puede hacer Brasil lo puede hacer y Perú lo puede hacer solo si nos unimos en proyectos grandes donde los cooperantes internacionales pongan enormes recursos para el tema de protección de la Amazonía y la sede nuestra será fundamental bueno cerramos con el profesor Murera si yo creo que la pregunta plantea cinco retos que tiene la universidad nacional a partir de pensar la sede Amazonía yo diría que el primero que no hemos analizado suficientemente es la dispersión en la cobertura no basta con hacer una cobertura en Leticia el problema de la sede Amazonía es que la población está dispersa y probablemente no se pueda concentrar y tengamos que pensar un modelo de ampliación de cobertura en medio de la dispersión territorial el segundo desafío grande que tiene que nos plantea la sede Amazonía es como construir un nodo transnacional de investigación y un nodo transnacional de investigación implique financiación de muy diferentes fuentes creo que en este caso no se puede pensar solo con una concepción nacional sino que hay que pensar con una concepción transnacional y con la alianza el tercer desafío que implica la sede es la transformación pedagógica a partir de la interculturalidad que ya se habló o ya ahí se menciona en términos de la sede de Caribe el cuarto son diferentes formas de conectividad creo que no hay una sola forma de conectividad para la sede Amazonía y el último punto que tiene que ver con una concepción errada que tenemos de la universidad es la territorialización de los programas pero la territorialización de los programas no está relacionado solo con las sedes de frontera la territorialización de los programas está relacionado también con las sedes andinas creo que no hemos territorializado los programas con respecto a los territorios andinos estos son desafíos que no son solo para la sede Amazonía sino para el conjunto de la universidad ¿cómo pensamos la universidad desde una sede como la Amazonía? Gracias profesor Mónera bueno con estas últimas respuestas damos ya por terminada la sesión pública de presentación de candidatos y propuestas que se celebra en el marco de la asignación del rector de la universidad nacional de colombia para el periodo 2024 2027 ya para despedirnos queremos dar las gracias a todos los candidatos para haber aceptado esta invitación también le agradecemos a las personas que nos acompañan en la teleconferencia de las sedes de presencia nacional sea Amazonía sea Orinoquía sede Caribe y sede Tumaco y muy especialmente a quienes formularon las preguntas a los candidatos solo me queda invitarlos a conocer las hojas de vida y los programas de los candidatos que estarán disponibles hasta el 11 de marzo en la plataforma web participa.unal.edu.co y recordarles que la consulta electrónica de la comunidad universitaria para la designación del rector de la universidad nacional de Colombia se realizará el día martes 12 de marzo entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde y también a través de la plataforma participa.unal.edu.co allí también podrán encontrar todas las novedades del proceso a través de las redes sociales también oficiales de la universidad nacional de Colombia muchas gracias por su asistencia a los candidatos muchas gracias 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 por ver el video.